Hector, Hector, escuchá, me sale tu risa Pago Hector Rocho 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 ¡Héctor Rocho! 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 Bueno, vamos a empezar. Ahora sí, bienvenidos a todos a la República Argentina. ¡Loco! ¿Cómo andan? ¿Cómo llevan? ¿Cómo las llevan, chicos? ¿Cómo están? ¿Todo bien? 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 ¿Todo tranquilo? ¿Todo en orden? Bienvenidos todos a la República Argentina. Bienvenidos todos a las 9 de la noche, 4 minutos, a una nueva noche night. Este aplauso es para vos en algún rincón de la República Argentina con nosotros, completamente en vivo en esta super noche de martes. Super noche de martes, 10 de noviembre del año 2020. 10 de noviembre del 2020. Estamos completamente en vivo. 9 de la noche, 4 minutos de a poquito. Nos vamos acercando a fin de año de a poquito. Nos vamos acercando al final de este año 2020. 2020. Nosotros seguimos en vivo, ¿eh? Completamente en vivo. www.bebanaradio.com. Ya saben ustedes que nos pueden escuchar por un montón de lados, como por ejemplo por nuestra propia página web. Porque somos una radio nativa digital. Somos una radio online. Somos una radio que se escucha en internet. www.bebanaradio.com. www.bebanaradio.com. Te metes en internet de las Play, se escucha espectacular en tu compu, tu notebook, tu PC, donde sea, tu tablet. www.bebanaradio.com. www.bebanaradio.com. Pero también tenemos nuestra propia aplicación, completamente gratis también. Si vos tenés iPhone, buscás en App Store. Si vos tenés Android, buscás en Play Store, en Google Play. Buscás Bebanaradio. Bebanaradio, la radio del gatito. Con B larga las dos veces. Bebanaradio, la radio del gatito. Instalate la aplicación completamente gratis. Tu celo es la radio. Se escucha espectacular. Descargate Bebanaradio. Bebanaradio. Descargate Bebanaradio a tu teléfono. Se escucha espectacular. Bebanaradio, la radio del gatito, amiguito. Bueno, estamos en vivo también. Estamos en vivo por todos lados. Porque estamos en vivo en Facebook. En www.facebook.com.br trasnocheparanormal. www.facebook.com.br trasnocheparanormal. Voy a saludar a los amigos de Facebook. ¿Cómo andan en Facebook? ¿Están mirando, chicos? Pará que me voy a peinar un poquito. Estoy muy descontrolado con el tema del pelo. Oíme, vos que estás en Facebook, ustedes que nos están mirando en Facebook, ¿pueden dar, por favor, se pueden reportar en vivo todos los que están en Facebook? Si están mirando esta transmisión, pueden dar su presente. Pueden decir, Héctor, te estamos escuchando. ¿Desde dónde? ¿En qué provincia estás? ¿En qué pueblo? ¿En qué localidad? Acá abajo tenés todo. Mirá, www.bebanaradio.com. Suscribite para acceder al contenido on demand. Estoy hablándole a Facebook. Perdón, ya vuelvo con ustedes. www.facebook.com.br trasnocheparanormal. Quiero saber, ¿desde dónde nos están escuchando? ¿Desde dónde están mirando este Facebook Live? Si podés darle un me gusta a esta fanpage, por favor, dale me gusta. Exactamente. Dale me gusta. Dale me gusta. Dale me gusta. Ahí va. Dale me gusta en la fanpage www.facebook.com.br trasnocheparanormal. Una vez que le das me gusta, lo otro que tenés que hacer es, por favor, compartinos en tu muro de Facebook. Si estás mirando esta transmisión de Facebook Live, compartí en tu muro de Facebook. Compartí el vivo ahora mismo en tu propio muro de Facebook. Si nos estás mirando también por Facebook, etiquetá a tus amigos o amigas acá abajo en los comentarios del vivo. Mirá quién volvió, volvió Héctor, volvió trasnocheparanormal. ¿Te acordás cuando lo escuchábamos en pop? Bueno, podés poner todo acá abajo y etiquetar a tus amigos o amigas para que les llegue la notificación y sepan que estamos completamente en vivo también transmitiendo por Facebook. ¿Nos haces la gauchada? Pueden dejar comentarios acá abajo desde donde nos están escuchando. www.facebook.com.br trasnocheparanormal. www.facebook.com.br trasnocheparanormal. Dale que los estoy esperando en vivo. Los estoy esperando en Facebook. www.facebook.com.br trasnocheparanormal. Estamos en la previa de la trasnoche, amiguito. Dejá tu comentario acá abajo. www.facebook.com.br trasnocheparanormal. Voy a leerlos en vivo en Facebook porque nunca los leo en Facebook. ¿Para qué voy a leerlos en vivo? Y ya abrimos el programa. 9 de la noche, 8 minutos. Dame un segundo. Voy a leerlos en Facebook. En Twitter hoy usamos numeral totalparanormal. Numeral totalparanormal. Hola chicos en Twitter. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Pueden empezar a reportarse ahora. Numeral totalparanormal. Hashtag en vivo para interactuar durante toda la night. Numeral totalparanormal. Numeral totalparanormal. Numeral totalparanormal. Entra a Facebook. Entra a Twitter. En Twitter usas el hashtag. Numeral totalparanormal. Numeral totalparanormal. Dale que te invito y en un rato te leo en Twitter. Numeral totalparanormal. Toda la Argentina reportándose en vivo. Hola Héctor. ¿Desde dónde nos están escuchando? Quiero saber eso. ¿En qué provincia? ¿En qué pueblo? ¿En qué localidad? Contame todo. Numeral totalparanormal. Ahí estamos completamente en vivo. Numeral totalparanormal. Reportate en vivo. ¿Desde dónde nos estás escuchando? Numeral totalparanormal. Numeral totalparanormal. Dale que te estoy esperando a vos. Numeral totalparanormal. Dale que estamos en vivo. Numeral totalparanormal. Voy a Facebook un ratito. Los voy a saludar en Facebook. Dame un segundo. www.facebook.com barra trasnocheparanormal. Estoy yendo en vivo a Facebook. www.facebook.com barra trasnocheparanormal. Hola Soledad Solo. Hola desde Italia también. ¿Para qué los voy a abrir? Para leerlos en vivo y en tiempo real en Facebook. Sergio Gómez. Hola Héctor. Buenas noches. Te estamos escuchando desde Tandil. Hola desde Italia. Dicen por ahí. María Victoria Mallorquín. Hola Héctor. Desde Lomas de Zamora. Luciano Sosa. Desde Córdoba. Abrazo hermano. Estoy en vivo en Facebook. www.facebook.com barra trasnocheparanormal. www.facebook.com barra trasnocheparanormal. Dale que los estoy mirando ahí en vivo. Quiero saber desde dónde nos están escuchando. www.facebook.com barra trasnocheparanormal. Dale que estamos en vivo y en directo transmitiendo por ahí. Ya voy en vivo con ustedes en Instagram también. www.facebook.com barra trasnocheparanormal. Ahí voy. Ahí estoy en vivo con ustedes en Facebook. www.facebook.com barra trasnocheparanormal. Dale que ya empieza el programa. Dame un segundo que voy en vivo. Ahí está. Ya son 56 loco en el Facebook Live. Estoy en vivo leyéndolos en Facebook. Voy a tomar un poquito de agua. Báquenme. Báquenme un segundo. Mientras tanto, para, para, para. Poneme clima paranormal. Eso, eso, eso. Dame clima paranormal. Dame una historia. Dame una historia, por favor. Hola Héctor. Buenas noches. Bueno, soy Carlos. Quería contarle una... Lo que me pasó a mí, tres, cuatro años atrás, inauguraba en un hotel, albergue. Era operario limpieza, ¿no? Y en ese momento llovía a todo trapo. Y, bueno, no, yo me retiraba del turno. En una habitación clausurada. Cuando paso por la habitación clausurada, la veo prendida a luz. Bueno, voy a, me voy a meter a apagar la luz. Ahí viene chica limpiando. Y bueno, será chica nueva, digo. La saludo, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, bien, nada más. Nunca nos vimos los nombres, nada. Me voy. A la otra día vengo. Y ya la chica no la vi más. Le pregunto a la conserje del turno qué pasó con la chica nueva que ya no había aguantado, que había renunciado. Me dice, no, nunca entró nadie. Pero sí, sí. Nos fijamos en las cámaras de los pasillos. Y se me ve a mí entrando a la habitación y saliendo más bien, pero siempre con algo apagado de la habitación. Después a la chica, no solamente yo me pasó. A la chica también la veíamos en el lavadero arriba que estábamos doblando sábanas o toallas y miramos a la terraza y pasaba la chica. Siempre vestida de la misma manera, remera blanca y jean clarito. Bueno, Héctor, muy buena radio y aguante bebana, loco. Gracias, loco. Aguante bebana. 9 de la noche, 12 minutos en la Argentina. Estamos abriendo ya una nueva trasnoche paranormal con clima paranormal. Estamos en vivo y hoy usamos numeral total paranormal. Numeral total paranormal. Lorena Pampilión, alumna, está en Facebook, www.facebook.com barra trasnoche paranormal. Hola, Mirta Maciel. Hola, Héctor. Saludos desde Quilmes. Leandro Hernán Núñez. Hola, Héctor. Saludos desde Moreno. Te escucho siempre. Javier Subira. Saludos, Héctor, desde Moreno también. Jonathan Ulises. Musu Messi. Hola, Héctor. Javier. Gabino Gavilán. Préndanse de nuevo, dice. Eliana Sánchez. Hola, Héctor. Desde Glew. Te escucho como todas las noches. Estoy en Facebook. Héctor dando el presente. Ariel Pereira. Mauro Gerardo. Buenas noches, Héctor. Estamos acá con mi señora Menji y mi hija Violeta. Escuchándolos desde la ciudad de Villa Mitre. Estoy leyéndolos en vivo en Facebook Live. www.facebook.com barra trasnocheparanormal. Se suman en vivo. ¿Quién más está por ahí? Hola, Leandro Núñez. Hola, Anabel López. Desde Moreno, Héctor. Estoy en Facebook. Pueden también reportarse todos los que estén mirando este vivo de Facebook con un video. Quiero verlos. Grabás un video, mostrás de fondo, por ejemplo, este vivo de Facebook. Facebook, en el Smart TV, en la compu. Graba un video y mándamelo al WhatsApp. 11. 27. 84. 173. 11. 27. 84. 173. Quiero verte cómo estás viviendo el ritual, la previa de la trasnoche de martes. 10 de noviembre, 9 de la noche, 13 minutos. Estoy en vivo. 20 grados la temperatura, 7 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Si estás mirando este Facebook Live, graba un video conmigo de fondo, en la tele o en la compu. Y enviámelo por WhatsApp. 11. 27. 84. 107. 3. 11. 27. 84. 107. 3. Leandro Hernán. Núñez. Hola Héctor Grosso, sos crack. Aguante la trasnoche paranormal. Silvana Verónica, en Lomas de Zamora, también está en vivo. Voy a saludarlos también a Twitter. Numeral Total Paranormal. Numeral Total Paranormal. Voy a Twitter a saludarlos en vivo. Alejandro Corrado, bienvenido. Rubén Consolazione. Qué gran noche para escuchar Bebana Radio. Numeral Total Paranormal. Hola Joaco R7. Numeral Total Paranormal. Quiquita, desde Varela, reportándome firme junto a Bebana. Numeral Total Paranormal. Francisco País. Total Paranormal. Marcelo Javier Caseta. Hola Héctor. Saludos desde General Rodríguez, arrancando el ritual bebanero en el oeste. Karina Abril. Presente. Hola Colo, querido. Acá estamos, con China Chunita y Benjamín, desde la republiqueta de Balvanera. Héctor, numeral Total Paranormal. Hola, China Chunita. No se puede ver por YouTube, no. Se puede ver por Facebook. www.facebook.com barra trasnocheparanormal. O si no, por mi canal, por mi Instagram, arroba Héctor Locutor OK. La previa, estoy en vivo también, en mi cuenta de Instagram, arroba Héctor Locutor OK. Ya voy a Instagram, banquen un segundo. ¿Cuántas veces va a decir Héctor Rocho? Acá escuchándote con el carra y Benjamín, tomamos una sidra. Sergio Gago, numeral Total Paranormal. Belu Rizos, permiso, permiso que llegué yo. Buenas noches para todos desde Rafael Calzada. Numeral Total Paranormal. Hoy, Martín Pérez también está en vivo, numeral Total Paranormal. Se van sumando en Twitter, hashtag Total Paranormal. Numeral Total Paranormal. Estamos completamente en vivo. Es un programa fuerte el que se viene. Ya les cuento todo lo que va a haber. Hola, bebaneros, ¿cómo están? Comienza un super martes paranormal, dice May López. Roxana Mazur, hola Héctor, hola a todos los bebaneros. Las Rorro desde Quilmes. Eliana Sánchez. Hola, Héctor, desde Glebu, como siempre, reportate, numeral Total Paranormal. ¿Qué dicen? En Instagram, ahí estoy también. Arroba Héctor Locutor, ok. Hola, Nat Pituca. Hola, Fabián. Hola, Fernanda Soledad Langone. Hola, Depoli Paula. Cintia Saro, más fuerte que aliento de ciruja, dice... Estoy en mi cuenta de Instagram, arroba Héctor Locutor, ok. Saludos, Forever Ferelli. Kyle Mari, también. Barrero Brian, saludos desde Ciudad Evita. Hola, Héctor, saludos desde La Barrilla. Saludos, Héctor, desde Rafaela. Me encanta la camisa. Saludos desde Córdoba, dice el Danilo. Estoy en Instagram, arroba Héctor Locutor, ok. Héctor, te veo desde Posadas, dice Sánchez Unilda. Hola, Bombón, desde Paraná te sigo, dice M. Gime. Gladys Verdú, Liliana Claunica. Hola, Héctor, como siempre presente. Hermoso, mándame besos, dice Evangelina. Te cuento en vivo mi experiencia desde Rosario. Dale, Ariel, llamame al 11 27 84 107 3. Amo todo lo de terror, dice por ahí Fabián. Garrido, también. Hola, Héctor, querido, trabajando en Cava, dice Gaby Caute. Luis Guillón presente. Estamos completamente en vivo. Estoy en mi cuenta de Instagram, arroba Héctor Locutor, ok. Arroba Héctor Locutor, ok. Saludándolos en vivo. ¿Desde dónde están ustedes? Santos Lugares, con vos Héctor. Hola Héctor, saludos desde La Pampa. Saludos a More, que te escucha siempre. Estoy en Instagram. Hola Héctor, Maxi Zampallo, también presente. Maggie Ullo. Arroba Héctor Locutor, ok. Desde Moreno. Se viene un programa fuerte. Saludos de Noé. Mariel Melache, también. Desde Belgrano, tomando un vino. Damián. Forever Ferelli. Tengo algo para contarte que pasó noche en el laburo. Dale, Gaby. 11-27-84-107-3. 11-27-84-107-3. Llaman por teléfono ahí. Por teléfono o por llamada de WhatsApp. 11-27-84-107-3. Estamos completamente en vivo. Repito, en Twitter usamos numeral total paranormal. Numeral total paranormal. Voy a Facebook. Daniel Silva. Pipo, aguántala trasnoche. ¿Qué pinta? Dice Lautaro. Hola Héctor, saludos desde Tandil. Hola crack. Estamos conectados por todos lados. Profe, hoy por todas las redes te escuchamos. Dale, Lorena, querida. Hola, señor H. ¿Cómo se llama la historia que vas a contar? Banca en un segundo que ya les doy un adelanto. De todo lo que va a haber en el programa de hoy. Va a ser un programa fuerte. Lleno de historias. Yo quiero romper el hielo. Y proponerles hablar de un tema paranormal. Que si bien lo hemos charlado varias veces. Nunca está de más volver a contar estas historias. Usamos numeral total paranormal. Numeral total paranormal. ¿Vivieron ustedes alguna vez esta sensación de repetición de algún momento? ¿Vivieron alguna vez la certeza de saber qué va a pasar? De vivir una situación y decir esto yo ya lo viví. Esto yo ya lo escuché. Yo ya sé cómo va a terminar esta situación. Numeral total paranormal. ¿Vivieron alguna vez un déjà vu? Ah, bueno. Déjà vu claramente. ¿Cuál es el significado espiritual del déjà vu? Este misterioso fenómeno que todos vivimos. Pero, ¿cuál es? ¿Y qué significa? La explicación científica para explicar este suceso está relacionada con el proceso de almacenamiento de la memoria. Cuando ocurre un pequeño retraso a la hora de distinguir, hubo un estímulo externo. Pero algunos están en desacuerdo. Esa impresión extraña de haber estado en un lugar con anterioridad, a pesar de que es la primera vez que lo visitás. Tal vez sea difícil de explicar el por qué, pero es como si viéramos una misma película por segunda vez. Este sentimiento se conoce popularmente con la expresión déjà vu, ya visto en francés, o paramnesia. Afecta al 80% de las personas. La explicación científica tiene que ver con el proceso de almacenamiento, como te dije. Pero desde la perspectiva espiritual, el déjà vu es una corta remembranza de una vida pasada. Ahora, conscientemente, no podemos recordar nuestras vidas previas, pero algunas imágenes emergen al estar en un lugar específico o con determinadas personas. No se considera un concepto reciente, traído por las tendencias de la nueva era, porque, entre tantos ejemplos, tenemos el de Pitágoras, que opinaba que estas repentinas sensaciones de experimentar eventos nuevos, pero sentirlos como hechos, ya vividos, eran una confirmación de la reencarnación. Milenarios conocimientos esotéricos, divulgados por prestigiosos psíquicos como Edgar Cayce, psicólogos como el Dr. Jan Stevenson, o psiquiatras como Carl Jung, sostienen que todo lo ocurrido en este mundo se encuentra grabado en los registros akashicos, en forma simbólica, alrededor de la Tierra, y que protegen la vida en el planeta. El déjà vu es uno de los fenómenos que más curiosidad despierta en el ser humano, puesto que te deja perplejo y sucede todo el mundo y todo el tiempo en algún momento de tu vida. Algunas personas pueden dar información minuciosa sobre los lugares que ven por primera vez y la sensación del déjà vu puede ser tan aguda que parece estar asociada con los aspectos místicos de la vida. Experiencias tan frecuentes como nuestros sueños, déjà vu, o encuentros con energías sobrenaturales podrían ser pruebas de que vivimos en una de estas infinitas vidas. Y si somos capaces de desentrañar estos misterios, tendremos la llave de nuestros orígenes genuinos. Una realidad donde no somos controlados, ni manipulados, donde nosotros somos los que disponemos quienes somos o lo que queremos ser. Todos hemos experimentado alguna vez esa sensación que nos viene ocasionalmente de que lo que estamos diciendo o haciendo ya lo hemos dicho o hecho en algún momento muy remoto o de que hace mucho tiempo ya estuvimos rodeados por los mismos rostros objetos y circunstancias y sabemos perfectamente lo que se va a decir a continuación como si de pronto lo recordáramos. ¿Les pasa? ¿Les pasó? ¿Les pasó alguna vez? Quiero saberlo. 11 2784 107-3 11 2784 107-3 Estamos hablando del déjà vu y los quiero invitar a todos a dejar su punto de vista en vivo a las 9 de la noche 27 minutos. Estoy reiniciando el vivo de Instagram porque al parecer había un inconveniente así lo pueden ver bien todos en arroba Héctor Locutor OK Mi cuenta de Instagram arroba Héctor Locutor OK Los invito a todos paranormal esto que está pasando los invito a todos a ir ahora que vamos a abrir nuevamente el vivo en arroba Héctor Locutor OK Para hablar del déjà vu para contar historias en primera persona con el hashtag numeral total paranormal numeral total paranormal Claramente mucha gente ha vivido el déjà vu pero es de esas historias que uno no se anima a contar claro por miedo a que te tomen de loco a que se burlen de vos experiencias de déjà vu que todos tuvimos por eso te invitamos a contar la tuya si vos viviste últimamente un déjà vu y querés contarlo que viviste en que situación se dio por ejemplo caminando por una calle en la que nunca estuviste sin embargo vos empezás a reconocer el lugar tal vez visitas un pueblo una ciudad una región en la que nunca estuviste bueno en esta vida no estuviste pero tal vez cuando estás caminando por esa calle empezás a recordar en una de esas el déjà vu te ocurrió estando con otra persona charlando con esa persona y de golpe y de pronto sentís que sabes lo que va a ocurrir y ocurre o te adelantas a lo que esa persona te va a decir y efectivamente esa persona te dice eso que vos ya sabes que te va a decir déjà vu de eso estamos hablando hoy en esta noche de martes que recién empieza 11 27 84 107 3 lo que quiero saber es la situación en la que les pasó me lo están contando en instagram en arroba hector locutor ok arroba hector locutor ok pero lo quiero en audio se animan a enviármelo en un audio al whatsapp 11 27 84 107 3 viviste un déjà vu buenas noches may héctor hablando del tema del déjà vu una época que este año fue este año principio de año tenía déjà vu casi no por mentirte pero dos veces por semana tenía un déjà vu pero era un déjà vu que me duraba 3 minutos muy fuerte yo manejando el chofer de colectivo como que todo el tiempo ya lo viví ya lo viví ya lo viví ya lo viví en casa también me pasaba lo mismo pero más acá en el trabajo este hasta en un momento cuando eran tan largos me daba miedo me daba miedo sentía una situación de miedo horrible horrible me daba una cosa en el pecho y después se me dejaba pensando no sé dónde estamos viendo ya lo viví de un mundo paralelo no sé esas cosas te dan para poder pensar bueno además del déjà vu que escuchen esto se da con mayor frecuencia en personas de entre 15 y 25 años pero todos podemos tenerlo los científicos lo siguen estudiando pero hay variaciones del déjà vu el nunca visto o llamáis vu que es una sensación de extrañeza frente a algo sumamente familiar por ejemplo estar en nuestra propia casa y sentir que estamos en un lugar desconocido o ajeno o lo que es peor mirarnos en el espejo y no reconocer nuestra cara ¿te pasó alguna vez? contámelo en un audio 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 y el déjà entendu significa ya escuchado y ocurre cuando alguien siente que ya ha escuchado una charla o una melodía o una melodía con anterioridad pero no puede recordar donde quiero oír tu historia de déjà vu 11 27 84 107 3 ¿qué dicen? ¿se vive el déjà vu? 11 27 84 107 3 estoy en instagram en arroba héctor locutor ok arroba héctor locutor ok ¿será un universo o una vida paralela? el físico teórico estadounidense Mikio Kaku ha dicho que existe la posibilidad de que el déjà vu estuviera causado por la capacidad de cambiar entre diferentes universos en este orden de ideas en nuestro universo estaríamos sintonizados en la frecuencia que corresponde a la realidad física sin embargo habría un número infinito de realidades paralelas que coexisten con nosotros en la misma habitación al experimentar un déjà vu podríamos estar teniendo recuerdos de otras de nuestras vidas en otra dimensión o incluso en otro tiempo según este médico en ciertos momentos conseguiríamos sintonizar con las otras dimensiones y la sensación de haber vivido el momento antes correspondería realmente a una de nuestras otras vidas déjà vu por otro lado podríamos estar teniendo recuerdos de otras de nuestras vidas en otra dimensión o incluso en otro tiempo la idea de que existen otros universos la teoría del multiverso ha sido apoyada por varios científicos pero los ufólogos también han generado su propia explicación que relacionan al déjà vu con las abducciones extraterrestres su teoría habla de un salto de espacio y tiempo producido por la represión y el control en la memoria de los seres del exterior según su investigación en la que utilizaron sesiones de hipnosis sobre sujetos presuntamente abducidos el 80% de los casos tenían alguna relación con déjà vu los creyentes de las teorías conspirativas afirman que la apertura de puertas dimensionales o la apertura del espacio tiempo pueden causar una modificación de nuestro sistema temporal en el cerebro estas teorías pueden sonar descabelladas pero hay algo que es cierto no estamos solos en el universo finalmente hay casos sorprendentes en los que las dos o más personas que se encuentran en un mismo lugar pueden experimentar la misma sensación de déjà vu en el momento exacto otras personas llegan a tal punto que pueden dar información detallada sobre los lugares que ven por primera vez esto nos hace pensar que la sensación del déjà vu puede ser tan intensa que más que asociarlo con un proceso químico cerebral pareciera estar asociada con los aspectos espirituales de la vida déjà vu numeral total paranormal numeral total paranormal te estoy leyendo en vivo Miriam Arcerito bienvenida Nico Mastra numeral total paranormal Maxi Alarcón también está en vivo incógnito desde 6 a otra noche espectacular claro que va a ser una noche espectacular numeral total paranormal es una noche donde está Mirla también Javorski donde estás vos en mi cuenta de Instagram arroba Héctor Locutor ok arroba Héctor Locutor ok hola Laurita hola a todos en Instagram me los voy saludando es una noche que va a tener historia central retro que dicen en vivo hola buenas noches hola Héctor buenas noches te habla Adriano de Ingers bueno yo si tuve una especie de déjà vu no se si denominarlo déjà vu porque fue como una especie de recuerdo que tuve nada fue en febrero de 2020 estaba volviendo de jugar un partido de fútbol que no se habían invitado y nada resulta que yo ese día había tenido un sueño un sueño donde pasábamos caminando con mi hermano por ese lugar por una calle y que había un accidente y que mi hermano me decía ciertas palabras y yo le contestaba y ahí ocurría el accidente que pasó yo cuando estaba volviendo descubrí que bueno mi hermano me empezó a decir las mismas palabras yo no contesté y más tarde me entero que en esa cuadra hubo un accidente ese fue mi relato y gracias y te sigo escuchando hasta hasta la muerte gracias loco 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 hoy hay historia central retro suban el volumen esta es la historia real de los amigos de la muerte en primera persona no tengo problemas en dar mi nombre al contar esta historia me llamo Juan Pedro Volta y lo que ocurrió escapa a toda explicación natural soy ex policía de la federal trabajé en el área de inteligencia criminal pero ahora me dedico a ser investigador privado en 1985 alguien cuyo nombre no daré me contrató para investigar la desaparición de una médica en un neuropsiquiátrico de la provincia de Buenos Aires a la que llamaremos Ana María nada se sabía de ella desde que en plena madrugada volvía a una de las habitaciones para los médicos después de atender dentro del mismo hospital a una paciente que presentaba lesiones cutáneas su auto había quedado estacionado en el lugar con el tanque de nafta vacío y sus pertenencias estaban en la habitación que estaba usando pero de ella no se sabía ni se supo nunca más nada empecé investigando a la víctima y su entorno me propuse saber bien quién es quién era ella su familia sus amigos parejas y exparejas su entorno laboral y de haberlo a quienes frecuentaba sin que otros supieran eso hace que sea más fácil el trabajo a la hora de bosquejar los probables sospechosos tras investigaciones y entrevistas pude saber aspectos muy contradictorios de la vida de Ana María por un lado era una mujer muy religiosa con una voluntad férrea para ayudar a los demás se había casado por iglesia y una vez separada rehizo su vida con amistades en el pueblo adyacente al neuropsiquiátrico pero por el otro registraba militancia maoísta en los 70 era muy críptica a la hora de contar su historia a las nuevas relaciones conservaba un depósito bancario y propiedades junto a otro médico del hospital con el que mantenía una relación sentimental oculta mientras que salía con una contadora del pueblo parecía según las fuentes que se estuviera hablando de dos personas totalmente distintas Juan Carlos un ex novio suyo abogado solo un adelanto solo un adelanto de la historia central retro de esta noche de martes esto fue solo un adelanto quédense con nosotros porque el programa recién empieza y esto fue solo un adelanto para seguir vivos y juntos hasta las 12 de la noche eso solo fue eso solo fue un adelanto si claro claro salió igual loco salió igual 9 de la noche 39 minutos ¿te gusta la trasnoche paranormal? ¿te gusta este ritual de cada noche? suscríbete a Bebana Radio somos una radio totalmente independiente y autogestionada ¿te gusta lo que hacemos? suscríbete sos parte de este club de esta comunidad con tu suscripción de tan solo 150 pesos argentinos por mes que no es nada nos ayudas un montón a seguir al aire nos ayudas recibís una clave por mail que te permite escuchar los programas on demand esto es como Netflix pero de la radio nos podés escuchar en cualquier horario podés descargarte los programas en MP3 en alta calidad para escucharnos cuando vos quieras podés además participar de premios y de sorteos pero fundamentalmente haces tu aporte tu granito de arena para que podamos seguir al aire 150 pesos por mes te podés suscribir ahora con tarjeta de crédito tarjeta de débito efectivo rapi pago pago fácil podés suscribirte con Mercado Pago con tarjeta Wallah te podés suscribir desde otro país con Paypal o Western Union suscríbete a Bebana Radio ¿cómo te podés suscribir ahora mismo entrando a www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir podés también suscribirte enviando un whatsapp al 11 27 84 107 Héctor quiero suscribirme 11 27 84 107 3 Héctor me quiero suscribir a Bebana Radio 150 pesos por mes ¿qué compras con 150 pesos? 11 27 84 107 3 dale que te estoy esperando a vos 11 11 27 84 107 3 o podés aprovechar el link de 5 meses de suscripción pidiéndomelo también por whatsapp Héctor quiero el link con super descuento de 5 meses 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 quiero el link de 5 meses como no te lo paso por privado 11 27 84 107 3 abrimos el ritual dale 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 qualitative la noche 7 una militant como dicen con estos cosic de 21 a 0 me van a abarir mucha gente te esta esperando dale el mejor número 1 del programa dale dale te quiero mucho quiero decirte que amigo Ustedes, guachos ¿Qué? Dale que ya empieza Aterre, perro Dale, 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 dale Bienvenidos a la trasnoche para normas De lunes a viernes De 9 a 12 de la noche De 9 a 12 de la noche La noche night Héctor, querido, May La tía de Morón Gracias por la gran compañía Hola Héctor, buenas noches El ritual radiofónico De todas las noches Y desde la medianoche Hasta las 3 de la mañana El bonus paranormal Por Bebana Radio Bebana Es una época en la que escasean las ideas en televisión Cuando los realities Se repiten una y otra vez Y las caras son siempre las mismas Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente Como un virus por el cual Los pobladores de la República Argentina Están destruyendo sus receptores televisivos Televisores que vuelan desde las alturas Y se estrellan contra el pavimento Reduciéndose a polvo Las cadenas de electrodomésticos ya no venden smart TVs La tendencia ha cambiado Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio Y auriculares Pasajeros que suben a taxis Y piden a los choferes que suban el volumen Porque quieren escuchar atentos Familias que cenan sin una caja boba Que las distraiga Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados Y que disfrutan cada hora juntos Chicos y chicas de todas las edades Que escuchan y comentan lo que pasa En sus grupos de Whatsapp Las noches de la Argentina están cambiando Para siempre Todos unidos en un mismo programa de radio Un lugar donde los oyentes son protagonistas Historias de terror reales Contadas en primera persona Bienvenidos A este viaje de ida Esto es Noche Paranormal Trasnoche Paranormal Súper Trasnoche Paranormal De martes 10 de noviembre Estamos en vivo 10 de la noche 3 minutos en todo el país Bienvenidos y bienvenidas 20 grados 7 décimas La temperatura en la ciudad de Buenos Aires Y ya estamos abiertos Y completamente en duplex Por FM Concepto 95.5 Bienvenidos a todos los que nos están escuchando En su propia red de repetidoras En toda la Argentina Yo soy Héctor Rossi Y esto es Trasnoche Paranormal Hoy usamos en Twitter Numeral Total Paranormal Si estás del otro lado ya podés reportarte Hola Héctor Te estamos escuchando desde dónde Quiero saber dónde estás Numeral Total Paranormal En Twitter Te leo en vivo Numeral Total Paranormal Numeral Total Paranormal Estamos en vivo también en Bebana Radio www.bebanaradio.com En internet O podés descargarte gratis la aplicación Bebana Radio Desde App Store o Google Play Bebana Radio Bebana Radio Estamos en vivo abriendo la trasnoche Es un programa fuerte Y somos una radio autogestionada Y somos una radio autogestionada No tenemos publicidad privada No tenemos pauta pública Bebana Radio es un medio independiente autogestionado Si te gusta este contenido Si te gusta la trasnoche paranormal Y nos escuchás Todas las noches en vivo O grabados en YouTube o Spotify Suscribite Para que podamos seguir al aire La suscripción es una especie de membresía Sos parte del club Solo cuesta 150 pesos Es voluntaria No es obligatoria De hecho Muchos y muchas están escuchándonos ahora gratis Pero si te gusta lo que hacemos Tenés que saber que nos cuesta mucho esfuerzo Y si te gusta de verdad para que siga Ayudanos Suscribiéndote 150 pesos por mes Sabemos que no te va a cambiar el presupuesto Pero para nosotros Ese granito de arena es un montón Podés suscribirte ahora Con tarjetas de crédito Con tarjetas de débito En efectivo Yendo a un Rapi Pago Pago Fácil O Cobro Express Bueno, en el día de mañana vas, ¿no? Con Mercado Pago Con Wallah Si vivís en otro país Con Paypal O Western Union Si querés suscribirte Podés entrar ahora a esta web www.bebanaradio.com Barra me quiero suscribir www.bebanaradio.com Barra me quiero suscribir O me envías un WhatsApp Quiero suscribirme a Bebanaradio Héctor Al 11 27 84 107 3 Me quiero suscribir a La Trasnoche Paranormal Héctor 11 27 84 107 3 O me escribís por privado En cualquiera de mis redes sociales En Twitter Arroba Héctor Locutor En Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Hola, May Buenas noches ¿Cómo estás? Buenas noches Bienvenida a la Argentina, May Gracias, querido Me gusta que en este momento Cuando nos saludamos al aire Hay muchos en Twitter Que me dan la bienvenida Así como vos Me dicen Sí, bienvenida a la Argentina Me encanta la bienvenida a la Argentina Es algo que se usa hace mucho tiempo Pero que vos te lo adeneaste un poquito Es mío ya Ya es tuyo Chorizo mal Bueno, vamos a hablar de una historia hoy De un neuropsiquiátrico Una historia bastante fuerte Porque siempre que hay hechos reales Tratamos de contarlo con el máximo de los respetos Obviamente Y en el que te vamos a contar Esta historia de un hospital neuropsiquiátrico La historia, te vamos a contar De los lugares por los que pasó De la gente famosa que estuvo internada Y también te vamos a hablar De una práctica que había dentro de ese hospital Una práctica nefasta De exhibir a los enfermos mentales A sus pacientes Como Con el fin de entretener De entretener a quién A la burguesía que habitaba Inglaterra en ese momento Pagaban algunos chelines Por ir a ver cómo Estaban los locos Entre comillas, ¿no? Cómo actuaban los locos Si querías ver un ataque de esquizofrenia Si querías ver de repente Algún tratamiento nuevo Que les hacían Todo bastante, bastante polémico Pero hay que decir que era una práctica Que estaba aceptada en la época Esto no era clandestino No estaba oscura No era nada ilegal Completamente permitido Estaba y completamente aceptado Por la sociedad Así que en un ratito nada más te cuento la historia De este hospital psiquiátrico Que exponía A los enfermos mentales Exponía a sus propios pacientes Como animales Dentro de un zoológico Dios Tremendo Estamos en vivo 10 de la noche y 8 minutos Vamos a hablar de Abducciones Y de las abducciones Más famosas Por un lado El matrimonio de Betty y Barney Hill Estos estadounidenses Que afirmaban Haber sido secuestrados Por supuesto seres alienígenas Entre el 19 y 20 de septiembre de 1961 La abducción de los Hill es Bueno, súper reconocida Y por otro lado Travis Walton Este maderista Que trabajaba cerca de Arizona Y que también declaró Que había sido abducido por un ovni Desde la noche del 5 de noviembre de 1975 Y durante 5 días Vamos a hablar de estos temas con él Que es experto Documentalista Periodista Dramaturgo Guionista Y más Conduce la huella ovni Todos los sábados A las 10 de la noche En Bebana Radio Pero también Pueden escuchar los episodios En Spotify Y está nuevamente con nosotros Jorge Luis Zuckdorf Jorge querido ¿Cómo andamos? Buenas noches Héctor Buenas noches a todos ¿Cómo estás? Bien Bueno Bueno, ya metiéndonos en el tema De estos abducidos Que propusiste vos hoy Y la verdad que llama la atención Ah, Fuli Aparte tengo una sorpresa también Que no te la conté Ajá Tengo listo para subir Un fragmento de un minuto De una entrevista Que le hice yo a Travis Walton Y que no salió absolutamente En ningún lado Ah, excelente Vos me decís cuando le doy Vos me decís en qué momento Le doy enter Y la mando con el hashtag A que todos la vean No, pará Dejala para el final de la charla Que quede como el bonus track Cuando vos me digas Te parece que quede como el bonus track Y vos me decís ahora Y yo hago clic En el momento que vos digas Me encantó, me encantó Bueno, che Antes de meternos con el tema Te pregunto por la huella ovni Y te pregunto también Por tus redes sociales ¿Cómo anda todo eso, Jorge? Y viene todo muy bien La huella ovni La verdad Viene súper, súper Tuvimos una entrevista Con el investigador Más importante de Brasil Esta semana Y estoy gestionando Una entrevista Casi te diría Con uno de los personajes Más importantes del mundo En el tema ovni Ya estuvimos charlando Por WhatsApp esta semana Y me dijo Esta semana hacemos la entrevista Así que mañana Le voy a escribir A ver Si ya lo tenemos Para el próximo episodio O para el otro Excelente Excelente Bueno No quememos entonces Banquemos Banquemos hasta que esté La entrevista Ahí perfectamente Y las redes sociales ¿Cómo te siguen a vos? ¿Cómo te buscan? En Instagram Me buscan como Arroba Jorge Luis S Oficial Jorge Luis S Oficial Y en Twitter Soy Arroba Jorge Luis S Guión bajo 77 Bien Ahí estamos conectados Entonces En Instagram Y en Twitter ¿Cuántos tenés en Instagram? ¿Cuántos seguidores? Ya pasé los 10.000 Vamos todavía Excelente Excelente Creo que ya no debo estar La semana pasada Hubo muchos Muchos Y Exactamente No sé cómo buscarlo En la computadora En el teléfono te dice En la computadora Me dice 10.000 10.000 10.000 Pero ya Ya los pasamos Bueno Excelente Excelente Y vamos a meternos de lleno Con estos temas De abducidos Digo Historias de abducidos Hay varias Pero estas que vos elegiste Son como las más icónicas Las referenciales A mí me pasa algo A mí me pasa algo Con los abducidos Que me cuesta mucho Hacer programas De abducidos Hablar de abducidos Porque Yo considero Que el abducido En algún punto Termina siendo Una especie de No sé si decir La religión Pero ¿Le crees o no le crees? No hay forma De investigar Feacientemente Si la persona Estuvo realmente Adentro de un platillo Volador O no He estado Con muchísimos Abducidos O personas Que dicen Haber sido Abducidos En diferentes Partes del mundo Y Obviamente Los entrevisto Pregunto Y escucho Pero me pongo En un lugar En donde No puedo debatir O sea ¿Le creo o no le creo? Claro Claro Se reduce a eso No hay mucha chance Porque Ahí es Digamos Más que nunca En el abducido Es el testimonio Porque en general ¿Qué pruebas puede haber? Físicas Más allá que muestren Algo de su cuerpo Tal vez Pero digo ¿Qué prueba física De objeto hay? Ninguna No De hecho Se le suele hacer Por ejemplo Regresiones Con hipnosis Y ese tipo de cosas Pero en ese punto Creo que lo único Que podés determinar Es si te está mintiendo O no Pero por ejemplo Si fue una especie De ataque De ataque psicótico O si fue Una confusión Nunca vamos a tener Herramientas O elementos Para saberlo Pero estos dos casos Que yo traje Hay elementos Que realmente Llaman la atención Bueno ¿Con cuál empezamos? Vamos a empezar Con el más antiguo De los dos Que es el del El del matrimonio De Betty Y Barney Hill Eran un matrimonio Bastante particular Para la época Pensemos en Inicios de la década Del 60 Ellos eran una pareja Primero que nada Era una pareja Él era afroamericano Y ella era blanca O sea Era una pareja Que para la época Llamaba mucho La atención Entonces ya de movida Vamos a decir Que realmente No eran personajes Que necesitaban Llamar la atención Bueno Ellos fueron En 1961 A tomar Una pequeña Luna de miel Retrasada Porque se habían casado Un par de años antes Y fueron hasta Las cataratas Del Niágara Regresando para Para su casa En la noche Del 19 de septiembre De ese año De 1961 Era ya anoche Y ellos decidieron Seguir para poder Llegar a su casa Ven una luz Pagan el auto Empiezan a ver Con sus Binoculares Y ven algo extraño Deciden acercarse Un poco más Ven que la luz Es un platillo volador Barney se asusta Y toma el arma Y empieza A intentar irse Pero resulta Que el objeto Empieza A Seguirlos Entonces vuelven A frenarse Vuelven a mirar Y lo que Barney cuenta Y lo que también Por supuesto Betty contó Muchísimas veces después Es que veían Como unas pequeñas Figuras humanas Humanas Pequeñas figuras Dentro de este objeto Que se movían Ellos decían Como un ejército De hecho En algún escrito Hablan de Como si fuese Un ejército nazi Estos objetos Habrían bajado De la nave Y ellos se escaparon Ahí para ellos Terminó Esta historia ¿No? Pero lo que pasa Es que Cuando llegaron A su casa No recordaban Nada de todo El trayecto Que habían hecho Desde que se habían Escapado De la nave Hasta que habían Llegado a la casa Y para colmo Para colmo El tiempo Que deberían Haber tardado En hacer Todo ese recorrido Era la mitad Del que realmente Deberían haber Ocupado Todas estas cosas Empezaron a llamar Muchísimo La atención Y peor fue Cuando se acostaron A dormir Y empezaron A tener pesadillas A los pocos A los pocos días Betty Decidió llamar A la fuerza aérea De Estados Unidos Para denunciar El caso Y contar Lo que había Ocurrido Fue visitada Por personas Del proyecto Libro Azul Pero Todos Enseguida Descartaron El caso Diciendo que Seguramente Se trataba De Venus Que esa noche Estaba muy grande Siempre Venus Y Júpiter Terminan siendo Que en muchos casos Es cierto Los responsables De muchísimos avistamientos Pero bueno No era la descripción Que ellos hacían Así que Siguieron Intentando Investigar Y con el tiempo Ellos estaban Cada vez peor Se los notaba mal Empezaron a hacer Hipnosis regresivas Y ahí empezaron A recordar De hecho Hay grabaciones De los audios Que son muy fuertes Yo honestamente Debería haber preparado Alguna Pero no me di cuenta De las sesiones De hipnosis En donde Barney llora Y grita Y son como Muy muy desgarradoras Y lo que cuentan Es que en realidad Ese tiempo perdido Que ellos no recuerdan Habrían estado Adentro de la nave Separados Y les habrían hecho Diferentes estudios Médicos Podríamos decir Esto es Lo que ellos contaban A través de la hipnosis Y el relato Más interesante Es el que terminó Contando Betty Que en un momento Intentó O se comunicó Con uno de estos seres Que obviamente Los describía Como seres Grises Muy flacos Cabeza alargada Y que ella estaba En una habitación Donde había un dibujo Que parecía Una especie De constelación Trabajando En la hipnosis Ella logró Hacer ese dibujo Y mucho tiempo Después Una astrónoma Aficionada Una maestra Buscando Ese dibujo De Betty Que podía ser Logró encontrar Que se parecía Mucho Mucho A una constelación Que es la constelación De Zeta Recticuli Y no tenía idea De constelaciones Y de cómo dibujar Constelaciones Bien Misterios ¿No? ¿Cómo le llegó Esa información? Definitivamente Y todo lo que ocurrió A partir de ese momento Fue muy misterioso Barney murió Unos años después Con Con una enfermedad Terminal Pero Betty Murió recién En el año 2003 Y hasta ese momento Siempre aseguró Todo lo que había visto Y confirmó Todo lo que le había sucedido Y pasó a ser Uno de los casos Más famosos De la historia De hecho Hay muchísimas Películas Y series Que Tocan O cuentan Fragmentos De este caso Bueno Así empezamos Con Abducciones A las 10 de la noche 19 minutos Pero Además de este caso Vos hablaste De otro Del que tenés Un bonus track Exactamente El caso Es el de Travis Walton Que también Terminó siendo Uno de los casos Más famosos De la historia Entre otras cosas Porque en base A su historia Se hizo una película Que se llama Fuego en el cielo Y es uno De estos casos Que realmente Es de película Es increíble Travis Corría el año 1975 Y él trabajaba Como leñador En 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 un Pueblo Del estado De Arizona En Estados Unidos Y la noche Del 5 de noviembre De ese año El 75 Recordamos Eran 7 Leñadores Que estaban Volviendo al pueblo Después de haber Trabajado en el bosque Todo el día Ya estaba oscureciendo Y de golpe Pasan por un lugar Y ven Todo el cielo rojo Este fuego en el cielo Que después se llama La película Se asustan Piensan que es un incendio Entonces se acercan Para intentar Ver si podían Hacer algo Para apagar el incendio Frenan la camioneta Empiezan Imagínense Pónganse en el lugar Empezan a oscurecer El cielo rojo Caminan por un bosque Bastante cerrado Y de golpe Entran en un claro Un claro Muy parecido Al capítulo De los Simpsons Entonces Los Simpsons Realmente tocan esto Cuando Homero Se encuentra Con Con el Les traigo paz Del señor Banks Es exactamente Ese tipo de imagen Y se encuentran Con un cielo rojo Pero cuando empiezan A ver bien Se dan cuenta Que no es fuego Y lo que estas personas Empiezan a describir Es un platillo volador Y cuando Parece que Este objeto Los detecta Se para Sobre ellos Travis Se acerca un poco más Y queda justo Debajo del objeto Sus amigos Muy valientes En ese momento Lo que hicieron Fue salir corriendo Se subieron a la camioneta Y se fueron A los pocos metros Dijeron No podemos ser así Era Travis Dice uno Frenan la camioneta Dan la vuelta Y lo van a buscar Pero cuando llegan al lugar No estaba Travis No estaba el color rojizo En el cielo No había absolutamente nada Preocupados Lo empiezan a buscar ¿No? Imagínense Ya era de noche No se veía nada Pero no aparece Deciden volver al pueblo Cuentan lo que pasó Nadie les cree Piensan que es un chiste Pero Travis Pero Travis no aparece Pasan horas Varias horas Pasa un día Al día siguiente Vuelven a buscarlo Y la policía Empieza a sospechar Que algo extraño Había pasado Obviamente no les creen A los leñadores Entonces Después del segundo día Los terminan encerrando Acusándolos De el presunto asesinato De Travis Walton Claro Todo cerraba Ahí desde la lógica ¿No? Totalmente Imagínate Desaparece uno Y dice No se lo llevo Un plato volador Claro No había forma Pero entonces Ellos se mantenían En su historia Y entonces Lo que deciden hacer Es empezar a hacerles Pruebas con el detector De mentiras Y lo extraño Y es lo que más sorprende A todo el pueblo Es que Ellos pasan El detector De mentiras Todos Parece que estaban Diciendo la verdad Vamos a explicar Y aclarar Que el detector De mentiras No es Una máquina Exacta Pero realmente Las personas Que suelen Pasarlo Y engañar Al detector De mentiras Y gente entrenada Para hacerlo No son leñadores Claro O sea Porque hay un tema De latidos Del corazón De nervios Hay un análisis Muy fuerte Que si bien No es infalible También es muy extraño Que todos los que Pasan por el polígrafo Parece que están Están diciendo La verdad Cuando nadie Les cree Claro Bien Te digo Mientras te estoy Escuchando Estoy leyendo En vivo La cantidad De comentarios Que hay Con el hashtag Numeral Total Paranormal Maxi Alarcón Tremendo Lo que está Contando Jorge Numeral Total Paranormal Agatha Levian Pol También saluda Numeral Total Paranormal Roberto Maggio Alexis Lott Brock Bueno Todos explotando Twitter Belurrisos Numeral Total Paranormal Jorge Y si Y la verdad Que son historias Que vale la pena Escuchar Y sorprenden Lo que pasa Yo no puedo estar Mirando redes Mientras voy contando Porque estoy muy Compenetrado En el cuento Así que estoy Con un punto Fijo En la pared De hecho En un cuadro Que tengo Es una imagen Egipcia Y estoy mirando Eso mientras cuento Así que después Prometo contestar Todos los mensajes Bien Bien Bueno Va a cumplir Jorge Atentos todos Numeral Total Paranormal Numeral Total Paranormal Bueno Estaban todos En cana Imagínense Que Se estaba Solo faltaba Que encuentren El cuerpo Pero nadie Iba a salir Claro Cinco días Después Suena el teléfono En la casa De Travis Una voz Que nadie Reconoce Dice Ser Travis Walton Y que está Va en una Gasolinera En una estación De servicio De estas que vemos Siempre en las películas De Estados Unidos ¿No? En medio de la ruta En medio de la nada Y solo está La estación de servicio Y un teléfono público Bueno Uno de los amigos Dos que estaba Que estaba todavía Libre Que era uno De los que estaba Con él Más parte De la familia Agarran el auto Y lo van a buscar Y lo encuentran Y lo ven muy flaco Y lo ven demacrado Este Lo suben al auto Y lo llevan Y mientras lo llevan Él cuenta Toda la historia De todo lo que sucedió Dentro de esa nave espacial Que si te parece Lo que sucedió Dentro de la nave espacial Lo dejamos Para otro día Dale Me encantó Una segunda parte De estas abducciones Con Jorge Luis Zuckdorf En vivo Ahora sí Vos tenés ese bonus track Que vas a subir A Twitter En este momento Total paranormal Numeral total paranormal Es un fragmento De un minuto De Travis Walton Mientras lo estábamos Entrevistando Obviamente es en inglés Pero Quien quiera verlo Verle de la cara Y como empieza A contar la historia Aquí Acaba de subir El primer minuto De esta entrevista Travis Walton Bueno Lo acaba de subir En la cuenta de Twitter Con el hashtag Numeral total paranormal Repetime La cuenta tuya Y el Instagram Jorge El Instagram es Arroba Jorge Luis S. Oficial Que también lo puse En el video El Twitter es Arroba Jorge Luis S. Yón bajo 77 Y estamos juntando Preguntas Y experiencias personales Para la huella OVNI Así que Todo lo que quieran Preguntar O contar O poner experiencia O me lo ponen En mensajes privados O ponen el hashtag Numeral la huella OVNI Jorge Luis Uchtorff En vivo En esta super noche De martes Numeral total paranormal Numeral total paranormal Excelente como siempre Y nos escuchamos El sábado en la huella OVNI Y el próximo martes Acá Jorge Sí, mira Acaba de ponerme me gusta En el video de Travis Walton Uno de los más grandes actores de Argentina Que es Osvaldo Santoro Que es Osvaldo Santoro Cacho Santoro Estamos en vivo Estamos en vivo y seguimos hasta las 12 Jorge, te mandamos un abrazo Abrazo y saludos para todos Y los espero a todos el sábado por Bebana Un abrazo grande Chau, chau Chau, chau Jorge Luis Uchtorff En vivo Historias de abducciones A las 10 de la noche y 28 minutos Historias reales Hoy hay Historia central Retro Hoy En minutos nada más Viviana Bryson Además Nos vamos a meter con la infausta historia De Bethlehem El psiquiátrico Que exponía a los enfermos mentales Como si fuera un zoológico Pero como si esto fuera poco Los inspectores paranormales En vivo En esta súper trasnoche paranormal Esta noche no se duerme Que empieza la otra noche paranormal Cuidado esto Que no te agarre chuki No Hay un caso en Argentina Donde hace unas décadas En una carrera de autos Estilo rally Son abducidos dos chilenos En su auto Está indudablemente comprobado Ese caso Como viajaron muchos kilómetros En tan poco tiempo Está en Youtube La película Encuentros del cuarto tipo Dice estar basada en algo verdadero Pero es así 11 27 84 107 3 Hola Héctor Buenas noches Mi nombre es Diego de Mendoza Estoy elaborando en este momento Y hablando de Yagú La foto que estoy mandando Ahora En este momento Es de un grupo Que se llama Embrace De Inglaterra Que se dio el año 1998 Apenas salió el disco Fue impresionante Porque sentía Que había caminado En esa calle Yo jamás he ido a Londres Esa foto fue tomada en Londres Bueno Esa es mi experiencia Con De Yagú Aguante Bebana Gracias Héctor De lunes a viernes De nueve a doce de la noche De nueve a doce de la noche La noche night Hola Héctor querido Que quiero suscribir La noche night Fue un atández de Villa Doménico Bellana La noche night Adrián de Rosario Te saluda Vamos Bebana La noche night La noche night El ritual radiofónico De todas las noches Y desde la medianoche Hasta las tres de la mañana El bus paranormal Por Bebana Radio Bebana Mandanos un audio por WhatsApp Al once veintisiete Ochenta y cuatro Ciento siete tres Once veintisiete Ochenta y cuatro Ciento siete tres Hola buenas noches Me llamo Mateo Soy taxista de Capital Federal Y bueno nada Estaba escuchando La radio Y escuché que bueno Si alguno tuvo Pesadillas anoche Y si Yo justamente tuve una pesadilla Mi hijo tuvo pesadillas Yo soñé que moría Soñé que moría De una forma Trágica Pero me acuerdo Solo un fragmento Del sueño Que fue lo más Lo más traumático Digamos Que bueno Me No sé cómo Me accidenté con un clavo Que me lo clavé En el cuello Y Pensé que no era nada Y mi mujer me dijo Ay te clavaste un clavo Y yo Me lo quise sacar Y cuando me lo quise sacar Mi mujer gritaba Porque me estaba desangrando Me había clavado La vena aorta Y bueno Sentí en el momento Que me morí Porque Me fui Desmayando 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 Y Y bueno Sentí La muerte De cerca Así que bueno Ese fue Mi sueño De noche Mi pesadilla Héctor Esto pasó Esto fue una cámara De seguridad No es el auro Esto pasó hace dos años Entre las seis Y la mañana Y las siete Nosotros habíamos ido a las seis Porque este Tumor No te sueló Y bueno Esto le pasó a los muchachos Que día Se lo recuperamos De la cámara De la cámara de seguridad Suponemos que es un espíritu Algo Bueno Este video Del que acaba de hablar El amigo Está subido Lo acabo de subir A mi cuenta de Instagram Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok En las historias Lo pueden ver Ahora veo Si lo subo también Abajo en el feed Pueden comentar en Twitter Numeral Total Paranormal Numeral Total Paranormal Lo que quieras En el video Se ve Una especie De entidad Oscura Que se mueve Y toma forma humana Insisto Ahora lo subo Arroba Héctor Locutor Ok Mi cuenta de Instagram Y también A mi cuenta de Twitter Arroba Héctor Locutor Con el hashtag Numeral Total Paranormal Hola Héctor Buenas noches Mirá Te habla Javi De Ciudadela Decíle a May Si puede investigar Esto de las últimas Predicciones de los Simpsons Que salió hace Tres días Del 2021 Que fijan fecha Y todo Es un desastre Total Pero que lo comente Ah y Rogallo Se escuchaban un montón De ruido Cuando recién estaba hablando Se escuchaban De hablar Chicos Así Chiquitos Y como que alguien Estaba respirando Y un montón de sonidos Extraños Bueno era eso Saludos Javi de Ciudadela Chau chau Hola May Héctor Buenas noches Soy Maricel De Temperley Y les quería contar Una historia En realidad Es algo que sucede Actualmente En la casa De mi abuela Bueno yo Actualmente Estoy cuidando Algunos días A mi abuela Me quedo con ella Que se está Recuperando De COVID Y realmente Es una casa Que tiene una energía Bastante movilizadora Y no solo lo siento yo Sino todas las personas Que van En realidad No tengo miedo Por ser la casa De mis abuelos En este momento Solo vive mi abuela Pero se sienten cosas Y hay como un equipo De música Que se prende solo Bueno Cosas así Y historias Que me ha contado También mi mamá Cuando vivía ahí De soltera Muchas cosas Bueno A esto Lo que me llama la atención Es que Sumado a esto En esa casa Precisamente En el dormitorio De mi abuela Tiene un cuadro De Esos famosos Llamados Niños llorones Y Me llama mucho la atención Y me acuerdo Cuando En la radio Ustedes trataban El tema De los niños llorones Y esos cuadros Malditos Así que Bueno En realidad Quisiera saber Si ustedes Me pueden decir Si este cuadro Del niño llorón Entra en la categoría De los cuadros Malditos Bueno Quería contarles Eso Les mando un beso Enorme La radio La radio Es genial Y les mando la foto Del cuadro Besos Bueno La foto También la mandó Y también la voy a subir Ahora como una historia Instagram Héctorlocutorok Arroba Héctorlocutorok Para que la vean Para que la vean Y para que también comenten Con el hashtag Numeral Total Paranormal En Twitter Numeral Total Paranormal Historias que llegan También al Once Veintisiete Ochenta y cuatro Ciento siete Tres El programa Está muy bueno Los escucho Desde hace un año Desde que me lo hizo Escuchar mi hermano En Tandil Quiero contarles Mi historia Hace un par de meses Tuve una especie De parálisis De sueño Solo desde chico Me pasaba La cuestión es que Fueron diez segundos Más o menos Mi cama está A medio metro Del suelo Y en ese momento Yo estaba con la cabeza Mirando hacia el costado Hacia la oscuridad Y empecé a escuchar Una voz que venía De alguien Que estaba al lado De mi cama A la altura De mi cama Esta voz Se quejaba De su vida Decía cosas Como mi viejo Nunca me quiso Y cada vez Se enojaba Más y más Hasta que hice fuerza Y pude mover el brazo Y ahí me pude mover Y ya no había nadie Gracias por este programa Gracias No sé qué quiso decir Bueno Lo vamos a plantear Para que Si está escuchando Antonio Lo conteste el jueves Quizás es algo normal Que alguna entidad Que se manifieste Y genera parálisis del sueño Este Como en un loop emocional ¿No? Queda atrapada Haciendo una catarsis Claro Sí, puede ser Puede ser Habría que preguntarle a Antonio Claro Me llamo Jessica Desde hace unos meses Mi hermanita de siete años Se despierta llorando Y toda roja Y empieza a decir Que se alejen todos Que no la toquen Yo trato de abrazarla Para que se calme Y me pega Me dice que me aleje Que tiene mucho miedo Yo la alzo Se queda viendo la tele Y decía que había alguien En la puerta Y no paraba de llorar La llevo a su cama La llevo a su cama Ella me pega Y golpea todo Dice que no quiere Estar más ahí La alzo Y la llevo al living Pero ella se ponía peor Pegaba más fuerte La llevé a la cama De mis viejos La tapé a la fuerza Me acosté La abracé fuerte Y de a poco Se tranquilizó Y después de un rato Se durmió A la media hora Se levanta como si nada Y me dice Que había soñado Con una nena Que la nena La perseguía Pero que ella No quería jugar Me agarró miedo Por la manera Que lo contaba Ahora la hago Dormir conmigo Quisiera algún consejo Ella está bautizada Vamos a misa Cada vez que se puede Gracias La radio está buenísima Son unos genios Historias En vivo En el 11 27 84 107 3 Hola Héctor ¿Cómo estás? Te saludo Soy Matías De Zona Sur Solano Y nada Sobre el tema De las premoniciones De la historia central De hace un tiempo ¿Cómo le dieron la tecla? Yo me estaba bañando Escuchando Y digo Está diciendo todo lo que pasó Y ahí vos dijiste Vieron que Con qué exactitud Dicen las cosas que pasaron Y la verdad Que es increíble La pegó todo Así que Te da a pensar Loco Qué onda Da un poquito de cagazo Porque Más exactitud Imposible Así que bueno Tendremos que estar atentos Saludos Y bueno Un programa Esta noche Esta noche No se duerme Hoy Hoy La noche night Es Es Noche paranormal Paranormal Con esto Rosy Y Bayo Altoré De Bala Radio punto com Porque ahora Tu cielo Es la radio Entre pincelada y pincelada Richard Dad Pintor victoriano Concibió La inquietante idea De que su padre Era la reencarnación De un diablo Durante un paseo estival Por el campo En 1843 Finalmente Lo mató a cuchilladas Se fugó Y poco después La policía Lo pudo meter preso En Francia Harto de reivindicar Sin que nadie Le hiciera el menor caso Que él en realidad Era San Pablo A principios de 1790 John Frith Intentó agredir Al rey George III De Inglaterra Con una piedra La última gota De energía Que quedaban Las venas De Elisa Josonlein Se congeló En el invierno De 1857 Única sirvienta En una casa Con una veintena De cuartos Josonlein De 23 años Tenía que encargarse De que todos los rincones Estuvieran limpios Y ordenados Cuando en enero Le ordenaron Además Que mantuviese vivos Los 20 fuegos Que calentaban Su débil equilibrio Saltó Por los aires Tres historias Distintas Que muestran Tres personas Al borde De un ataque De nervios O de un colapso Mental Que los llevan A hacer cosas Que en un estado De conciencia Podríamos decir Sana No harían Estas tres historias Tienen Personajes Tienen escenarios Tienen fechas Distintas Pero comparten Un mismo final Estos tres personajes O estas tres personas Fueron a parar A la misma Institución Psiquiátrica Hablamos del Bethlehem Royal Hospital Uno de los hospitales Psiquiátricos Más famosos Del mundo Y el que más Ha contribuido Se puede decir A crear lo que es El mito del manicomio Como una pesadilla Esta cosa De tenerle miedo A la institución mental Esta cosa De Pensar Y ver Como Al instituto mental Como un depósito De gente insana A la que además Se la maltrata Bueno En muchos casos No está tan lejos Y este También es el caso Y si se quiere Es El caso con mayúsculas Es uno de los más antiguos También Porque Desde su fundación En el siglo XIII Duró Hasta que Entre El siglo XVIII Y el siglo XIX Empezaron a modernizarse Las terapias Y el sanatorio Londinense Dejó algunos capítulos Para recordar En la historia Pero no precisamente Para bien Estamos hablando De capítulos funestos En la historia De la psiquiatría Durante años Este lugar Más que un hospital Fue casi un zoológico humano Hay que decirlo esto Además se lo conoce De esa manera Como un zoológico humano Era una galería Donde la gente rica De Londres Acudía Para disfrutar Del espectáculo De los locos Entre comillas Pagaban un chelín Para disfrutar De este show Para ver Claro Para ver Cómo se comportaba El loco Siempre fue una figura Que fascinó La del loco Si no No habría psiquiatras Ni psicólogos Siempre fue una figura Que fascinó Pero una cosa Es que fascine Para entender Por qué Tal comportamiento Y otra cosa Es que fascine Con fines de entretenimiento Bueno Estos ricos de Londres Querían entretenerse Mirando A los locos En 1681 Los gobernantes Se referían Sin que se le pusieran Los cachetes colorados A los pacientes Como los lunatiques Una mezcla De lunático Y tickets Porque claro Cobraban Para que la gente Los vaya a ver Y a la humillación Pública Se sumaban Además Un trato cruel Y condiciones De vida deplorables Condiciones de higiene Espantosas Imagínense Un lugar Con poca limpieza Con ropa de cama sucia Con Bueno No tengo que ser Muy descriptiva La leyenda negra Del Bethlehem Se replicó Mil veces En la literatura Y en 1946 Se inspiró A Mac Robson Para su película Bedlam Hospital psiquiátrico Hoy es un centro Respetado En Reino Unido Pero aún No consiguió Sacudirse De todo este pasado Funesto Que encierra Entre sus cuatro paredes Bueno Cuatro Digo yo Es una forma de decir Tiene miles de habitaciones O cientos de habitaciones De vez en cuando Asoma Desde la esquina Más insospechada Alguno de estos Episodios Que recuerdan El pasado De este hospital Psiquiátrico Hace cinco años Los obreros Por ejemplo Que trabajaban En el Crossrail De Londres Un tren subterráneo Para mejorar La comunicación De la ciudad Se toparon Con una sorpresa No demasiado agradable Se encontraron Con Huesos Un montón De huesos Humanos Y claro Cuando se pusieron A investigar Descubrieron Que estos huesos Pertenecían A un cementerio Muy antiguo El cementerio Del psiquiátrico Entre las fosas Comunes Bueno Porque hay que decir Que las construcciones De antes Generalmente Y esto yo lo viví En primera persona Cuando fuimos a Escocia Por ejemplo Nos hospedamos En un ex convento Que tenía su propio cementerio O sea que es una cosa Muy del Reino Unido Y muy de las construcciones Antiguas Esto de tener Un espacio destinado Para los muertos Que habitan Ese lugar Y entre las fosas Comunes Con internos Del Bethlehem Que también se los enterraba allí Y los cadáveres Que dejó la peste negra Se calcula Que podría haber Cuatro mil esqueletos Imaginen eso Cuatro mil esqueletos Bueno Todos esos huesos Fueron encontrados Por estos obreros Pero para hablar Del psiquiátrico Tenemos que hablar De sus orígenes Todo empezó En este lugar En 1247 Un señor llamado Simon Fritz Fitzmary Antiguo alguacil De Londres Donó un terreno En Bishopgate Para levantar Un asilo Al que se bautizó Como Priory Of St. Mary Of Bethlehem Ese era el nombre Original De ese nombre Después derivaron Las abreviaturas Bethlehem Y Bethlam Hoy sinónimo De Alborotricados Como les estaba contando En esa ubicación Y a medida Y a medida que su actividad Fue aumentando Claro El psiquiátrico Fue cambiando de lugar Cuando en 1676 El antiguo edificio medieval Se quedó Quedó chico El hospital Se mudó a uno nuevo Mucho más opulento Situado en Moorfield Su creador Robert Hook Quiso que fuera El Versace de Londres Y la verdad es que lo logró Tiró la casa por la ventana Proyectó una fachada De 165 metros de largo Columnas Corintias Torre con cúpulas Jardines Era un contraste ¿No? Una fachada Asombrosa y grandiosa Y adentro las sombras Las sombras Del maltrato Y de la locura Les pido que se imaginen Si vieron la película El Gran Gatsby La casa Del Gran Gatsby Así Con ese lujo Con esa Grandeza Es Que contaba Es con la que contaba Este lugar Era grandioso Pero claro Una ruina total La fachada Se empezó a resquebrajar Muy pronto Y el hospital Empezó a tener filtraciones Escritores como Thomas Brown Duraban Dudaban de si Los locos eran internos O eran los responsables De aquel despropósito ¿No? El psiquiátrico Se iba a trasladar Dos veces más Todavía En el año 1815 Al St. George Fields En Southwark Y en 1930 A Beckham ¿No? Su ubicación Actual La ubicación De hoy Y durante su Periplo Pasó Por todo tipo De manos Una década Después De asumir El cargo En 1632 Un hombre Llamado Jaime I Se puso Al frente Del hospital Con un amigo Llamado Helkiak Kruk Bueno Fue retirado Por acusaciones De corrupción Y de descuidar Sus obligaciones Nada de lo que Pasaba dentro De ese hospital Era normal Lo manejaban mal Se destruía Se rompía Maltrataban A los internos Pero claro No es recordado Por La mala administración O las roturas Obviamente Es recordado Por las cadenas Por los encierros Por los castigos Que padecían Estos pacientes Claro No fue siempre Del mismo modo Hacia finales Del siglo XIX Entre sus paredes Se recetaba Una terapia De rotación ¿Qué era una Terapia de rotación? Bueno Supuestamente Era una práctica Inspirada en las teorías De Erasmus Darwin Abuelo Del famoso Darwin Naturalista Que conocemos Hoy en día De la teoría De las especies De la evolución Y Claro Esto Consistía En sentar Al paciente En una silla Suspendida En alto Para que girase Y girase Y girase Durante largas Sesiones Tratamientos Que se le hacían A A A los enfermos Mentales Yo no sé Si por Por desidia Si por Deshumanizarlos O porque realmente No entendían nada Los médicos De esa época Y hacían cualquier Banana Con tal De curar Al enfermo Porque de verdad Uno lee estas cosas Y no puede Más que indignarse Con las barbaridades Que les hacían A lo largo Del siglo XVIII Tampoco eran extraños Los baños fríos O los grilletes O los grilletes De Edward Wackerfield Un pionero En la colonización De Nueva Zelanda Se cuenta Que Hablaba Horrorizado De los hombres Desnudos De los hombres Hambrientos Que ahí había visto De los hombres Encadenados A las paredes A las paredes Hay un médico Hay un médico Que innova En terapias Con el fin De curar Enfermedades mentales Y ahí se ve Lo cruento De la época Y de una época Oscura Para mi gusto En la psiquiatría Donde A los pacientes Se les hacía Absolutamente De todo Porque no se encontraba Cura a la enfermedad mental Entonces Durante al menos Un periodo Los internos Se exponían Al público Tampoco era inusual Que se los Que se les permitiese Por un chelín más Interactuar ¿No? De alguna manera Pegarles O O asusarlos ¿No? En aquella época No había nada extraño En animar Ese espectáculo Visitar Bethlehem Era visto como algo Edificante ¿No? Por las mismas razones Por las que Lo era asistir A los ahorcamientos Eran prácticas que Hoy por hoy Están condenadas Pero que en su momento Eran totalmente normales Por el psiquiátrico Pasaron también Diferentes personalidades Por ejemplo En 1732 Estuvo un pintor Muy famoso Llamado William Hogarth Que empezó ahí mismo Una serie de ocho lienzos Que iba a terminar Dos años después Y en los que Se puede seguir El declive De Tom Raquel Un bombivant Que dilapidó Su herencia Muy abultada Herencia En juego En prostitutas En vida lujosa Y la serie Termina con un Tom Consumido Y desesperado En una sala Lúgubre Del Bedlam O sea Él logra pintar Una sala lúgubre De este hospital Psiquiátrico Bueno Hubo otros También Famosos Pero Lo que hay que decir Es que con el paso Del tiempo Las prácticas En Bedlam Fueron modernizándose Y que en 1684 Un brillante médico Anatomista Edward Tyson Asumió la dirección De este hospital Y decidió aplicar mejoras Contrató buenas enfermeras Creó un fondo Para ayudar A los pacientes Más pobres Que no tenían Ni para ropa Y andaban desnudos Harapientos Por el lugar Y en 1852 Llega William Charles William Charles Hood Que fue igualmente Decisiva Para el cambio De rumbo En este hospital Durante 10 años Trabajó Muy intensamente Mejoró Las condiciones Del psiquiátrico En especial Para que Se deje De segregar A los A los enfermos Mentales Pero bueno Hay que decir Que Este lugar El Saint Mary De Bedlam Se puso en marcha En 1247 Que albergó Personas Con patologías Mentales Ya desde 1377 Hay que tener En cuenta Que no fue Hasta el año 1400 Al final De 1400 Cuando se empieza A dar asistencia Propiamente Médica ¿No? Es polémico Este caso Porque como yo Les decía Al principio Esto probablemente No tenga nada De paranormal O si Quizás uno va Y encuentra Algunos fenómenos Que tienen que ver Con esta etapa Nefasta Del hospital Psiquiátrico Donde se los Maltrataba Donde se los Torturaba Donde se los Mostraba Como si fueran Animales Dentro de un Zoológico Que hoy nos Quejamos De los Zoológicos Bueno Ustedes Imagínense lo que Era ir a ver Personas Expuestas De esa manera Este lugar Que vos Puedes buscar Ahora en google Si vos Quieres ver Como era la Fachada Si tenés ganas De ver Como era el Edificio Búscalo Es un hospital Psiquiátrico Llamado Bethlem Beth Con mira B larga E-T-H LEM Bethlem Royal Hospital Lo buscan así Y adjuntan Todas las imágenes Que encuentran Al hashtag Total paranormal Que estamos usando Esta noche Y si conocías Esta historia O querés preguntar Sobre la serie Ratchet Que te recomendé Recién O el Gran Gatsby O no sé ¿Querés agregar Alguna recomendación Como para que Los que no tienen La posibilidad De encontrar Un edificio De estas características Puedan verla En una serie En una peli Nos lo contás Al 11 27 84 107 3 Con historias así No te dormís seguro Tras noche paranormal Mandanos un audio Por whatsapp Al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 Hola que tal Soy Gustavo Gustavo de Morón Mi historia Transcurre hace Dos años Cuando con mi novia Viajamos para Córdoba Teníamos Y estábamos interesados En conocer Y hacer trekking En el Cerro Uritorco Bueno Apenas llegamos allá Obviamente Te das cuenta De que Existe el relato De ovnis Y Cosas por el estilo Pero bueno No subimos con esa intención Si no subimos Con la idea De llegar a Hacer cumbre Y bueno Subimos Dormimos arriba Y hay una cabaña Un refugio Y pasamos la noche ahí Oscurece temprano Más que en esa cabaña No hay electricidad Ni nada También nos acostamos Temprano Y bueno En el transcurso de la noche Se hicieron a las 12 Por ahí Ya había un silencio total O sea Ya el lugar De por si es muy tranquilo Y es muy silencioso Ya había un silencio total Empezamos a escuchar Como ruidos Muy raros Lo que es alrededor Del refugio Animales que corrían Como si fuera Más rápido Que un caballo Por decirlo así Y corrían alrededor De lo que es El refugio Y frenaban Corrían y frenaban Corrían y frenaban Así rápido Y también Como ese refugio Tiene un techo De chapa Se escucha todo Se escuchaba Como si algo Algo pesado Pisara el techo Y la verdad Es que si algo De ese tamaño Pisara el techo Se caería ¿No? Se dolaría todo Pero nada Continuaban esos Esos ruidos Durante toda la noche Fueron como tres horas Fueron como tres horas Que tuvieron los ruidos Y en ese transcurso De tres horas También se escuchaban Cada habitación Que vos te podías De donde te quedabas A dormir Teníamos unas ventanas Muy chicas Y se escuchaban Como ruidos De que se querían abrir Golpes chiquititos Y en el transcurso De esas tres horas Más o menos Estuvimos prendiendo Las horas De las linternas Del celular Porque sentíamos Como que había Una presencia En ese lugar Pero No sabíamos que era La verdad es que No sabíamos que era Teníamos mucho miedo Al no saber que era Y cuando iba a parar Porque no paraba De pasar Y prendíamos el celular Las luces Con la linterna Alumbrábamos un poco Y se calmaba Así un silencio total Prendíamos Después Apagábamos las luces Y a los No sé A los minutos Se volvía a repetir La misma situación La misma secuencia De ruidos Y la verdad que Estuvimos así Tres horas Pasando todo ese momento La verdad que Fue un momento Feo Pero interesante Así que bueno Un saludo Muy buena la radio Tras noche paranormal Gracias por los mensajes Estamos en vivo Usamos numeral Total paranormal Numeral Total paranormal Si todavía no te suscribiste A Bebana Radio www.bebanaradio.com Barra Me quiero suscribir www.bebanaradio.com Barra Me quiero suscribir O envías un whatsapp Que diga Quiero suscribirme Al 11 27 84 107 3 Quiero suscribirme Al 11 27 84 107 3 Ellos son los Inspectores Paranormales Y como cada martes Y jueves Vuelven en vivo Hoy con una nueva Historia Los podes encontrar En twitter Arroba Y guion Bajo Paranormales Arroba Y guion Bajo Paranormales En instagram Arroba Inspectores Paranormales Está Nahuel En vivo con nosotros Nahuel ¿Cómo te va? Buenas noches Héctor Buenas noches Amay Buenas noches Para todos Como siempre Acá estamos Hola Nahuel Buenas Buenas Bienvenido Bueno Acá estamos Y hoy ¿Con qué estamos? Porque venís Con otra historia ¿No? Vamos a darle un poco De descanso A Noelia Y a su casa También Pero sigue habiendo Eventos paranormales Para contar ¿No Nahuel? Sí, sí Bueno Así como En su momento Se contactó Con nosotros Noelia Para contarnos Lo que le venía Pasando en su casa Hay mucha gente Que se comunica Y nos plantea Situaciones puntuales Que viven Y bueno Hace un tiempito Que ya Bueno Nosotros ya estábamos Atravesando toda La investigación De la casa De Noelia Hubo una persona Que se puso En contacto Conmigo Para empezar A contarme Una situación Que estaba Atravesando A nivel familiar Digamos Sí Este Yo no quiero nombrarla Ni dar mucho detalle Por una cuestión De que ¿Qué pasa? Esto que ella me cuenta No ocurre En su casa Sino que es en la casa De los padres ¿Sí? Entonces Ya estuvimos conversando Para ver si a ella Le interesaba Obviamente Nosotros Como decimos siempre Estamos dispuestos A ayudar Y ver Qué es lo que está pasando En su casa Pero obviamente Que al ser la casa De los padres Tiene que pedir Una autorización Entonces no vamos A entrar en muchos detalles Pero bueno Lamentablemente Ella tuvo Una pérdida familiar El hermano de ella El hermano de ella Pierde la vida Y bueno Ahí es cuando Empieza A ocurrir Estas cosas Que ella me relata Desde que Por ejemplo Su hija Que es una bebita Va a donde Era su habitación Se acerca Y lo menciona Lo nombra Señalando siempre Un rincón Que es como Que esa Lo ve parado Al tío Ahí Bueno Una bebita Imagínate Titi Titi Bueno Después de eso Me empieza A contar Que la nena Misma Le sacaba El celular Y hacía llamadas Pero que eran llamadas Que le correspondían Al hermano Puntualmente O sea Llamaba A números Que era imposible Que la nena Supiera Y eran todos Contactos De su hermano ¿Sí? Bueno Después de esto Ella me empieza A contar a mí Que sentía Una cierta presencia Yo Obviamente Siempre Escuchando Su historia Y me empieza A mandar Fotos De la habitación Donde pasa Todo esto Donde ella Siente Que su hija Está viendo A alguien Que después Obviamente Ya ha pasado A ser algo Que lo sentía Toda la familia Como que había Una presencia En el lugar Como te digo Si ella Nos da el ok Que seguramente Nos está escuchando Porque es Allente de Bebana Yo voy a compartir Porque tengo las fotos Es más Tengo un video Que ella Me está Mostrando El lugar puntual Donde Ellos creen Que ocurre Todo esto Y se ve salir Una orbe Muy claramente Desde ese sector Donde nosotros Estábamos hablando Se ve Muy claro Que yo incluso Se lo marco Le digo Mirá Esto es un orbe Por una cuestión De que en el video No se ve polvo No hay polvo En ningún momento Entonces Es directamente Que sale Desde un sector Puntual de la habitación Y bueno Con el pasar De los días Me sigue contando Situaciones Particulares Que vienen Ocurriendo Y ahora Me cuenta Que en este lugar Donde nosotros Vemos este orbe Desde ese rincón Hay un mueble Como si fuese Un romero Un armario Que está empotrado A la pared ¿Sí? Me muestra Me saca unas fotos Hay como un estante En donde hay Todos muñequitos Y esa me dice Que de noche Se escuchan movimientos Se escuchan ruidos Dentro de la habitación Y que incluso El otro día Vieron que Habían algunos muñequitos Que tendrían que estar En el estante De arriba de todo Pero estaban puestos Parados Literalmente No es que se habían caído Sino que estaban parados Como si alguien Los hubiese acomodado Pero en la parte de abajo Que bueno Que los padres Le empezaron a contar Que sienten una presencia Que se escuchan ruidos Dentro de la habitación Así que bueno Vamos a ver Si yo le dije Si ella estaba dispuesta Podríamos llegar a hacer Algún tipo de sesión De Spirit Box Algo como para Para ver si realmente El que está ahí Es su hermano Si necesita darles Algún mensaje Por qué motivo Estaría en esa casa todavía Pero bueno Al ser la casa De los padres Es algo que Necesita obviamente Hablarlo previamente Bueno Es una tremenda historia Que obviamente Como vos bien la relataste Empieza a tener Un primer paso Como siempre le decimos A todos Y a toda la gente Que nos escucha Si ustedes creen Que en su casa En el trabajo Donde están Hay fenómenos Paranormales Y tienen ganas De en principio Una sesión De Zoom De Spirit Box Y luego ya Estamos más cerca De un encuentro Porque ahora Con este distanciamiento Yo creo que Con las medidas Con barbijo Con alcohol en gel Y con la distancia Ya se podría ir A algún lugar No sé qué decís vos Nahuel No, sí Es más Justo antes De que empezáramos A hablar por teléfono Yo ya lo estaba pensando Y te lo iba a plantear Después en privado Y te iba a decir Mirá Teniendo en cuenta Que ya Digamos que Como decís vos recién Es más distanciamiento Que otra cosa No abusar De la situación Pero ver si Podemos empezar A movernos un poquito Sabiendo que Bueno Ya lo de Noelia Tenemos un lugar En el cual Yo creo que Sería bueno Poder ir a ver Qué es lo que está pasando En vivo y en directo O sea Algo más puntual Que nos tome más tiempo Poder darle otro tipo De respuestas Y empezar a movernos Siempre y cuando Se pueda A lugares Donde nos lo permitan Y nos acepten Obviamente Que esa es la idea Que la gente Se abra Que cuente sus historias Y las comparta con nosotros Y nos permita también A nosotros Ayudarlos de alguna manera Bueno Lo planteamos al aire Se pueden conectar Hoy por Twitter Numeral Total Paranormal Pero si les quieren escribir A ustedes ¿Dónde los encuentran? Nahuel Bueno Como decís siempre vos Estamos en el Twitter Que es Arroba Y guión bajo Paranormales Estamos en Instagram Como Arroba Inspectores Paranormales Todos aquellos Que quieran ver Nuestras investigaciones Están en nuestro canal De YouTube Que es Inspectores Paranormales Ahí estamos Subiendo Ya todas las Investigaciones Que hicimos Hasta Principio de año Y a los que Usan todavía Facebook Nos pueden seguir En nuestra fanpage De Facebook Que es Inspectores Paranormales Señoras y señores Los inspectores Paranormales En vivo Nahuel Te mandamos un abrazo Grande Y nos escuchamos El jueves Abrazo para todos Y esperemos que Bueno el jueves Podamos contar Un poquito más O tengamos alguna Otra historia Para compartir Con todos Yo creo que Vamos a tener Vas a ver Te mando un abrazo Abrazo para todos Saludos Chau chau Ahí está Nahuel De los inspectores Paranormales En vivo En esta super Trasnoche Paranormal Que también Tiene historias Historias que llegan Al 11 27 84 107 3 Hola quería contarles Mi historia Soy policía Y manejo un móvil Morguero Un día a la mañana Me disponía junto A mi compañero A realizar la carga De combustible Del móvil Cuando comienza A sonar en la radio Una canción De Gustavo Cerati La cual desconozco Muy raro eso Porque me gusta mucho Cerati En eso le pregunto A mi compañero Si él había encendido La radio Me responde No Yo no toqué nada Los dos Miramos hacia la radio Y estaba apagada La canción Seguía sonando Le digo a mi compañero Debe ser que Cerati Quiere que escuchemos Este tema Finalizó la canción Y no se escuchó otra Insisto La radio Estaba apagada 11 27 84 107 3 Lo que nos pasó El otro día Que fue El jueves Cuando estaba terminando La historia central Estábamos con mi hermana En la pieza Con la puerta cerrada Escuchando la radio En la compu Y de repente Se abre la puerta No había viento Y nuestra puerta Se abre Sí o sí Tenés que bajar Bien fuerte El picaporte Y empujar Porque cuando abrís Un poco Se traba en el piso Y bueno Bajaron fuerte Abrieron Hace dos semanas Apoyado ahí Se cayó Una bolsa Que era imposible O sea Hasta ahora No se cayó Y se cayó En ese momento Bueno Ahí sonamos Somos las hermanas Yuravich de Luján Mandanos un audio Por WhatsApp Al once veintisiete Ochenta y cuatro Ciento siete tres Once Veintisiete ochenta y cuatro Ciento siete tres Hola Héctor Soy Vane Soy Andy Tu alumna de Bahía Blanca Acá vamos por la ruta Para Necochea Por la ruta tres Por tres arroyos exactamente Noche de tormenta Ideal para escucharte Así que bueno Nos vamos a cagar un poquito Pero acá firme Firme con Bebana Yo todas las noches Estoy ahí en Twitter Te escucho Te leo Te miro Así que bueno Besotes para vos Y para todos los bebaneros Hola Buenas noches May Buenas noches Héctor Buenas noches a todos los oyentes De Bebana Bueno Soy Jorge de Ensenada Paso a contarles brevemente La historia Lo paranormal De acá de Ensenada Acá en Ensenada Se encuentra el puerto de La Plata Está Digamos La cabecera del puerto de La Plata El río de La Plata Y ahí justamente al frente Hay una ruina De la vieja estación de trenes Que hace mucho tiempo atrás Llegaba el tren Desde La Plata A lo que venía a ser Cabecera del río Acá a lo que venía a ser El puerto de La Plata Y bueno Lo que se comenta Por esos lugares Es que A cierta fecha A cierta hora Y actualmente La gente que pasa Caminando por el frente De lo que viene a ser La vieja estación de trenes Escuchan ruido De cadenas Han visto Una sombra Y hace un tiempo atrás Hace dos años atrás Por lo menos Hubo No sé si eran Porque yo lo he visto No sé si eran Cazadores De Paranormales O estaban haciendo Una publicidad Pero había muchas cámaras Mucha iluminación Porque es una parte De como es De la vieja estación Muy oscura De noche Tiene como si fuera Una entrada La forma de una herradura Pero invertida Y bueno Lo que se dice Es que Aparentemente Un maquinista No se sabe bien Si era el maquinista O el ayudante Uno de los dos Se Estaba enganchando O desenganchando Uno de los vagones Del tren de carga Que saca el carbón de coque Para llevarlo A la empresa Copetro Que quedan En barrio El campamento Y uno pensó O el maquinista O el ayudante Pensó que ya lo había desenganchado Lo había enganchado Cuando arranca la formación Lo termina aplastando Matando Porque quedó entre medio Como un sándwich Entre medio De los dos vagones Bueno La desesperación Del maquinista O del ayudante Hubo un tiempo Que no siguió Sacando carbón de coque El tren Pero En la vieja estación Solía Verses figuras Y sombras Y ruido de cadenas Porque justamente Son las cadenas Que estaba Enganchando O desenganchando En el momento El maquinista O el ayudante En el momento De cuando Era aplastado Con el vagón Bueno Eso es lo que se cuenta Acá En Ensenada Bueno Saludos para todos Soy Jorge de Ensenada Bueno Es un buen momento Para escribir En Twitter Así llegué A la última hora De numeral Total paranormal Así llegué A la última hora De numeral Total paranormal Pueden suscribirse Y pueden También comprar La rifa bebanera Que vamos a sortear El lunes 30 de noviembre En 20 días Ya nada Nada No queda nada Si no la compraste Hasta ahora ¿Dónde vas? ¿A tu tweet fijado? Si, está todavía Colgado ahí En arroba Héctor Locutor Se ve el video El nuevo video Que mandó Gabriel Tortones Porque ya está armada La máquina Ya está perfecto Mandémosle un beso A Gaby Lo quiero tanto Al guacho No sé por qué Lo quiero tanto La verdad Le mando un beso Grande a él Y a su mujer Mabel Que son dos divinos Están siempre presentes Así que Un abrazo enorme Gracias por ser parte De Bebana Desde el principio Gaby Es más Ellos donaron 10 rifas Que nosotros vamos a sortear La última semana Antes del sorteo Ahí vamos a hacer El sorteo Obviamente De 10 rifas Para que puedan participar También a través de Twitter Pero va a ser En un par de semanas Pero pueden ir comprando La suya Obviamente pueden comprar Varias también Mucha gente Pueden comprar dos, tres No es con un número Cada vez que haces la compra De una rifa Se genera Con tu correo electrónico Aparece un mail ¿Entendés? Es como la cuponera De Sofobich Pero si vos compras Dos rifas Aparece dos veces tu mail O sea Va a aparecer cargado Dos veces en la lista Del sorteo virtual Lo tenemos en la memoria Siempre Sofobich Con la cuponera Se genera un cupón Por cada compra Es así Y si vos compras dos rifas Aparece tu mail dos veces Como el sorteo Va a ser virtual Lo van a poder ver Porque lo vamos a transmitir Cuantas más compres Más chances Tienes de ganar Es así Así que aprovecha Métete en arroba Actorlocutor O mandame ahora Si querés un WhatsApp Quiero la rifa Bebanera Al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 Ya llega Viviana Bryson En un minuto Nada más Bebana 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 BebanaRadio.com Porque ahora Tu celo Es la radio Todos tenemos una historia Sobrenatural para contar Noche paranormal Noche paranormal Con Héctor Rossi Y May Martorell BebanaRadio.com Bebana Porque ahora Tu celo Es la radio Son historias Verdaderas Son historias Reales Algunas Paranormales Otras son Místicas Otras Sobrenaturales O Celestiales Como la que se viene Ahora Suban el volumen Estamos en vivo Y usamos numeral Total Paranormal En Twitter Hoy somos Numeral Total Paranormal Y llega ella Que es investigadora Que es periodista Además de Conductora No solamente escribe En la parte gráfica Sino en distintos medios Del mundo Y medios también De radiodifusión Siempre con la temática Ovnio Del misterio ¿No? Y en el caso De esta noche Numeral Total Paranormal La vamos a recibir Para hablar De Akiane Y su mensaje Celestial A través Del arte Vamos a recibirla Ella en la previa De su cumple Cumple en un rato Nada más Cuando cruce La medianoche Al ya 11 de noviembre Será el cumpleaños De Viviana Bryson Que está en vivo Hola Viviana Hola Muy buenas noches Bueno Bienvenida No se dice El feliz cumpleante Porque dicen que es mala suerte Así que no te lo voy a decir Pero después de las 12 Se te pueden saludar Sí, claro Sí Perfecto Sí, muchas gracias Por recordar Por favor, por favor Bueno, contanos Primero te tengo que preguntar Antes de meternos en el tema ¿Cómo te estás manejando En estos días? Digo, donde Estamos llegando a fin de año ¿No? Y todos estamos con una energía especial Ahora que ya sabemos Que de a poquito Se va abriendo esta cuarentena Va a haber un poco más de sociabilidad Digo, en general Para la gente ¿Cómo te pega a vos Esta llegada de fin de año? Este año 2020 Tan extraño Tan raro Y que pasó volando ¿Pero cómo te pega a vos En lo personal? Bueno Muy reflexivo Al respecto De todo lo que ha sucedido Porque A pesar De De tema De tema tan fuerte ¿No? Que fue La pandemia Esta enfermedad Que Bueno Que contagió A millones de personas En el mundo Y que produjo También muchas muertes Nos dejó a todos Una reflexión Y nos ayudó Quizás A darnos cuenta Que es lo más importante De la vida Que es nuestra salud La familia El estar juntos Esos momentos Que habíamos perdido Por correr Por trabajar Y donde A través De la cuarentena Social obligatoria La gente Puso Pudo hacer Trabajo Introspectivo Un reunirse Más Con sus hijos Mirarse a los ojos Y también Mirar al cielo ¿No? Que mucha gente Estuvo contemplando El cielo Viendo Cosas Y creo Que eso Ayudó Internamente A que todos Nos diéramos cuenta De que el ser humano Es muy frágil Es vulnerable Y que hoy Estamos Y debemos apreciar Lo que tenemos Más cercanos Y que mañana Podemos desaparecer Claro Claro Bueno Es Viviana Bryson En vivo En esta noche De martes Numeral Total Paranormal Vamos a abrir El tema De Akiane Y su mensaje Celestial A través del arte Para muchos Un misterio Que vas a empezar A develar ahora Viviana Si Bueno Vamos a comentar Un poco La audiencia Quien es Akiane Kramarik Cuáles son Sus dotes Y que contienen Los mensajes Celestiales A través del arte Akiane Era una Es una Una joven Proviniente De una familia Atea De madre Inmigrante De origen Lituano Y padre Estadounidense Esta Joven De niña A los tres años De edad Decía Tener visiones Del cielo Y escuchar Y escuchar sonidos Donde ella Consideraba Que provenían De Dios Desde su corta edad Comenzó a pintar Y a escribir Poesía Sin ningún Entrenamiento Previo Sus pinturas Son absolutamente Sorprendentes Y únicas Comenzó a dibujar A los cuatro años A pintar A los seis Y a escribir Poesía A los siete Años De edad Akiane Es autodidacta Y actualmente Es una destacada Poetisa Y pintora Estadounidense Presentada En los medios De comunicación Y conocida Como la joven Que a los ocho Años de edad Pintó el verdadero Rostro de Jesús A pesar De sus dotes Artísticos Y sensitivos Aseguraba Ser inspirada Y motivada Por Dios Y las huestes Celestiales Cada uno De estos dibujos Y pinturas Eran visiones Recibidas A través De los sueños Atento Con esto Héctor Dentro De esas visiones Que muchas personas También tienen Y muchos Por vergüenza No lo comentan A esto Nacía Una de las pinturas Más destacadas Y conocidas Que se llamó Prince El príncipe De la paz Visualizada Inspiración Del film Y del libro The heaven is for real El cielo es real De Cotton Burpo Otro niño Que ya contoremos En otro En otro programa La historia De él Donde también Aseguró Haber conocido El cielo A los cuatro años Este film Motivó A este A este muchacho Que de niño Tuvo experiencias Parecidas A las de Akiane A reunirse A reunirse Con ella Y poder Crear Este film Que ayudaría A muchísimas Personas Y jóvenes En el mundo Entero Desde muy pequeña Akiane Asombra Al mundo Con sus pinturas De rostros Celestiales Paraísos Que asegura Que existen En el cielo Y también Seres Que pertenecerían A otras dimensiones La naturaleza Y los animales También motivaron Akiane Y estimularon Más Sus sentidos Y la capacidad De que Esta niña Hipersensible Con dotes Paranormales Despertando La curiosidad De los adultos De sus padres De amigos Como Estos papás Eran ateos No creían En Dios Y al ver Que su hija Se convirtió En una ferviente Crescente Y devota De Dios Y de su reino Sus padres Hicieron Confirmaron La conversión Al cristianismo Recordemos También Que su primer Autorretrato Se vendió En más de 10 mil dólares En un Un gran Porcentaje De este dinero Fue destinado Y generado En ventas De trabajos Que fueron Donados A la caridad Sus visiones Sobre el cielo Inspiraron A muchas Personas Que seguían La obra De esta joven Y que Cada uno De sus cuadros Tienen un significado Muy espiritual Y fueron exhibidos En importantes Exposiciones De artes Alrededor del mundo Diferentes Testimonios De personas Enfermas Y algunas Desahuciadas Dan cuenta Que luego De contemplar Sus pinturas Y leer Sus textos Ocurridos Milagros De sanación Algunos Críticos De artes También opinaron Que ella Estaba pintando Lo imposible Pero que era Evidente Que lo estaba Haciendo Y demasiado Bien Sorprende Que esta joven A pesar de Haber nacido En la pobreza En 1994 Donde Ella vivía Junto a su Familia Y sus dos Hermanos En una Precaria Casita Cerca De una Estación Nuclear Donde Prácticamente No tenían Agua Donde Tenían Goteras Donde sus Juguetes Eran creados Con cartones Y papeles Haya Sido Visitada Por la Presencia De Dios Y que le Haya Cambiado Increíblemente La vida Porque luego De todas Estas Experiencias Y luego De los Ocho Años De Aquiane La vida De ellos Cambia Luego de Esa pintura Que esa Pinta del Rostro De Jesús Que perdóname Que te interrumpo Que es tremenda La pintura Yo mientras vos Hablabas Estoy googleando Y me imagino Que la gente También Numeral total Paranormal Subiendo esa foto La pintura Es hiper Realista Y muy Impresionante Viviana Si, si Las pinturas De esas Son realistas Y luego De que ella Pinta A los Ocho Años Esta Pintura Tan particular Incluso Lo pinta En diferentes Diferentes En diferentes ángulos De frente Y es el mismo Rostro Tal cual Exactamente Y le cambia Completamente La vida A ellos Y a su Familia Donde la madre Logra tener éxito En una empresa En trabajo Se cambian En una casa Mucho más grande Donde ella cuenta Que los momentos Más felices De su niñez La pasó En esa Gran casa Con pileta De natación Y demás Que pasó De la pobreza A la riqueza Solamente En poco tiempo Y que vivió Los momentos Más felices Aprendió a andar En bicicleta Con sus hermanos Que sus mejores Amigos eran Los animales Dos perros Que tenían Y también El mensaje Sobre todo De amor Y esperanza Para la humanidad Que dice Que Dios Le dio Cuando ella Conoció El cielo A través De su pintura De una inocente Niña ¿No es cierto? Ahora Cuando terminemos La parte De este segmento Voy a estar Subiendo Algunas de las Imágenes A mi twitter Y te la voy a robar Por supuesto Héctor Para compartir Con todos Los oyentes La audiencia Para que puedan ver Las pinturas Celestiales De esta niña Tan especial Recordemos Que mucha gente Aseguró Haberse sanado De enfermedades Muy graves Personas que Estaban Desahuciadas Y que luego De haber tocado Y visto Los cuadros Celestiales De Aquiane Se hayan Muchos de ellos Se hayan curado La historia Es verdaderamente Increíble Una niña Que sin haber tenido Preparación En el arte Haya pintado Haya pintado Pinturas Que se te ponga La piel De gallina Dios Es tremendo Y vas a subir Esas imágenes A tus redes Que repetime Al aire ¿Dónde te encuentran? ¿Cómo te buscan? Sí Me encuentran En Instagram En mi Twitter Y en YouTube Y en Facebook Como Viviana La dos veces Con B larga Bryson B larga R y S o n Y cualquier otra Consulta Que quieran Hacerme Bueno Estamos abiertos Por supuesto A darle Las respuestas Necesarias A A todos Los interesados Viviana Bryson En vivo En la trasnoche Paranormal Pueden escribir También con el Hashtag Numeral Total Paranormal Viviana Que tengas Una super noche Y en un rato Cuando sean Las doce de la noche Ahí que empieces Muy bien tu día No te digo El feliz cumple Todavía Te lo vamos a decir Después Las doce Por Twitter Bueno Muchas gracias Gracias Héctor Un abrazo muy grande Y gracias por esta oportunidad Que me estás dando Gracias a vos Por estar con nosotros Un abrazo Viviana Chau 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 Viviana Bryson Completamente en vivo En trasnoche Paranormal Numeral Total Paranormal Akiane Vean por favor Las imágenes Que va a subir ahora Viviana Y si no Googleen Akiane Y vean Akiane Camarik Busquen las imágenes De esta chica Es una historia tremenda Akiane Camarik Busquen por favor Las fotos Y las pinturas Pinturas Celestiales Fuerte ¿no? Bueno Recién empieza el programa Todavía falta Esta noche No se duerme Hoy La noche Night Es Noche Paranormal Paranormal Conecto Rosy Para la historia Hace por zoom Desde cualquier lugar Del país O del mundo Quiero data del curso Al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 Llegó el momento Historia central Retro En el aire Esta es Esta es La historia real De Los amigos De la muerte En primera persona No tengo problemas En dar mi nombre Al contar esta historia Me llamo Juan Pedro Volta Y lo que ocurrió Escapa a toda Explicación natural Soy ex policía De la federal Trabajé en el área De inteligencia criminal Pero ahora me dedico A ser investigador Privado En 1985 Alguien cuyo nombre No daré Me contrató Para investigar La desaparición De una médica En un neuropsiquiátrico De la provincia De Buenos Aires A la que llamaremos Ana María Nada se sabía De ella Desde que En plena madrugada Volvía a una De las habitaciones Para los médicos Después de atender Dentro del mismo hospital A una paciente Que presentaba Lesiones cutáneas Su auto Había quedado Estacionado en el lugar Con el tanque De nafta vacío Y sus pertenencias Estaban en la habitación Que estaba usando Pero de ella No se sabía Ni se supo Nunca más nada Empecé Investigando a la víctima Y su entorno Me propuse Saber bien Quién es Quién era Ella Su familia Sus amigos Parejas Y exparejas Su entorno laboral Y de haberlo A quienes frecuentaba Sin que otros Supieran Eso hace que sea Más fácil El trabajo A la hora De bosquejar Los probables Sospechosos Tras investigaciones Y entrevistas Pude saber Aspectos muy Contradictorios De la vida De Ana María Por un lado Era una mujer Muy religiosa Con una voluntad Férrea Para ayudar A los demás Se había casado Por iglesia Y una vez separada Rehizo su vida Con amistades En el pueblo Adyacente Al neuropsiquiátrico Pero por el otro Registraba militancia Maoista En los 70 Era muy críptica A la hora De contar su historia A las nuevas relaciones Conservaba un depósito Bancario Y propiedades Junto a otro Médico del hospital Con el que mantenía Una relación sentimental Oculta Mientras que salía Con una contadora Del pueblo Parecía Según las fuentes Que se estuviera hablando De dos personas Totalmente distintas Juan Carlos Un ex novio Suyo abogado Tuvo una charla Con ella Días antes De su desaparición Habían quedado Como buenos amigos Con gran confianza Ana María Le dijo Que algo fuerte Pasaba en el neuropsiquiátrico Que estaba juntando pruebas Para realizar una denuncia Él intentó Indagar más Aparte de ofrecerse Para seguir la querella Pero ella Se cayó Después de soltar Que allí Había quienes hacían Cosas indeseables Con los pacientes Que los desaparecían Juan Carlos Intentó calmarla Diciéndole Que había pasado Poco tiempo De la dictadura Y que tuviera mucho cuidado Porque aún existían Sueltas células residuales De aquellos oscuros años En invierno Fui a reconocer El lugar De la desaparición De Ana María Y nunca creí Que pudiera haber Tanta miseria junta Los edificios Que databan De principios Del siglo XX Estaban totalmente Arruinados Faltaban ventanas Por las que se colaba Un frío de muertos No había cama suficiente Y faltaban colchones Y frazadas Los pacientes Deambulaban Pobremente vestidos Sucios Malolientes Y abandonados A su suerte Eran varios bloques De edificios Donde en cada uno Deberían contener A aquellos enfermos Mentales Un gran parque Descuidado Estaba entre los edificios Un arroyo Y una ciénaga Hacían de límites Solo podía accederse Por un puente Del ancho de dos autos Y unos 20 metros De largo Pude entrevistarme Con varios compañeros Superiores Y algunos pacientes Que aunque padecían Enfermedades mentales No eran casos graves Y podían dar Alguna pista Que me llevara A mi objetivo Al primero que indagué Fue al director Del nosocomio A quien llamaré José Sus declaraciones Fueron puras evasivas Con el oficio Uno ya saca La ficha De cuando alguien Habla sin decir Este fue su caso Dijo que Ana María Había abandonado el trabajo Y que se le había Labrado una sanción Por haber dejado El lugar de trabajo Intentando mancharla Agregó que seguramente Estaba viva En algún lugar Que algún turbio Como su pasado militante La habría llevado A ocultarse Que también había rumores Sobre su sexualidad Y que tal vez Esto habría sido El desencadenante Este hombre despreciable Creía que diciendo Estas barbaridades La manchaba a ella Pero se denigraba A sí mismo Con esas declaraciones Retrógradas Cuando le pregunté Por qué no hizo La denuncia Por desaparición En vez de labrar Un sumario interno Por abandono de trabajo Se excusó Diciendo que esa No era su función Parece que tampoco Lo era labrarle Las actas A todos los otros médicos Que faltaron Aquella noche De la desaparición Una enfermera A la que entrevisté Antonia Seguía el mismo Lamentable discurso Manchando a Ana María Y sin dar pistas Para llevarme a algún lado Con la investigación Pero un colega suyo Carlos Fue más interesante Él Fue quien la había acompañado Y ayudado Hasta donde aquel enfermo Había sido tratado Por las lesiones cutáneas La noche de la desaparición Dijo que la notó nerviosa Y que Ana María Cargaba una gruesa carpeta Llena de papeles De la que no quería Separarse Mientras iban Hacia donde estaba El paciente No dejaba de mirar De reojo la casa Junto a la oficina Del director Me contó que pacientes Y profesionales del lugar Decían que allí Habitaba el monstruo Cuando le pedí más datos Se encogió de hombros Y me dijo que seguro Eran inventos De los pacientes Que decían que allí Habitaba un ser Que podía llegar A ser parecido A el familiar Nadie se ponía de acuerdo De cómo era Lo que habitaba allí Pero sí Que su alimento Era la carne humana Decían que cuando Un internado Desaparecía Algo bastante frecuente Por el régimen De puertas abiertas Del manicomio Era porque el director Lo había ofrendado A el monstruo Le consulté Qué clase de lesiones Cutáneas Presentaba el paciente Si era un zarpullido Quistes O algo parecido Pero en voz baja Me afirmó Que eran zarpazos Largos y profundos Acotó que el pobre tipo Estaba muerto de miedo Y que tres días después Tampoco se lo volvió a ver Algo similar Me contó Fernando El paciente Que fue a avisarle A Ana María Sobre el paciente Adolorido Y lesionado Y que aquellos Que no volvían A aparecer Eran devorados Por el monstruo De la casa Junto a la oficina Del director No le parecía raro Ya que en aquel lugar Olvidado por Dios Cualquier demonio Podía existir Y no había lugar Más parecido Al infierno Que ese Le pregunté Sobre las lesiones Cutáneas Del enfermo Y me confirmó Lo que el enfermero Carlos Me había dicho Eran largos Y profundos Zarpazos Comencé a atar cabos Efectivamente Nadie allí La había visto irse La enfermera Antonia Y el director Tenían un encono Hacia Ana María Ella Ella le había comentado A Juan Carlos Que había algo raro En el neuropsiquiátrico Y que los pacientes Desaparecían Cosa que dos testigos Confirmaron Y estaba el detalle De los profundos cortes Que presentaba Aquel enfermo ¿Acaso había sido ¿Acaso había sido Algo fuera De lo normal? ¿Algo más En aquel lugar? Sí Dos días después Supe que una Supuesta Parapsicóloga Llamada Nélida Se había ofrecido A ayudar a la policía Para tratar De ubicar a Ana María Decidí ir Por simple curiosidad La pasearon Por los alrededores De la ciénaga Y el río La llevaron Hacia unos túneles En ese entonces Inutilizados Y por la casa Donde los médicos Descansaban Dijo ver Un lugar oscuro Algo sin forma Y el cuerpo De Ana María Dentro de él Y miró Hacia donde estaba Aquella casa Junto a la oficina Del director Yo Que hasta ese entonces Reía para mis adentros Me estremecí Cuando vi su rostro Aterrado Y su índice Señalando hacia allí Mientras decía Que algo monstruoso Y maligno Habitaba el lugar Mi alerta Se activó Cuando noté Que empezó A vagar por el lugar Sin dar ningún Punto concreto Antes de que se fuera Le pedí una tarjeta Tal vez una ayuda lateral Podría ayudarme A resolver este caso Con el tiempo Todo se estancó Pude comprobar Algunas cosas Pero sin resultados La relación Con un médico Del hospital Era cierta Al igual que Las inversiones Conjuntas Pero no era relevante Y el tipo Tenía coartada Su pasado militante No era una hipótesis Seria Su sexualidad Tampoco era importante La que podía Tener alguna lejana chance Era su misticismo Podría haberse fugado Con alguna secta Y mantenerse Incomunicada Cuanto tiempo Alguien puede Ocultarse del mundo Su rostro Aparecía en todos Los diarios del país Era casi imposible Pero como dice El refrán Dios cierra Una puerta Pero abre Una ventana Llegaron a la policía Y a varios medios Unas copias En casete Cuyo audio Tenía la voz De una mujer Que decías En Ana María La voz pedía Que no la buscaran más Que estaba en un lugar Hermoso Entre Ecuador Y Colombia Donde había encontrado La paz Me enteré de esto Por un amigo periodista Le pedí que me hiciera Una copia Y fui corriendo A buscarla Había decidido Cotejar su voz Se la llevé A su madre Marta Para saber Si la reconocía Llorando Dijo reconocer La voz de su hija Pero que las palabras No le sonaban A las que ella usaría Me llevé la copia Y al buscar plata Para pagar el colectivo Encontré la tarjeta De Nélida La parapsicóloga Ya estaba juzgado Así que fui a su consultorio Después de esperarme De ahora Me hizo pasar Escuchó cinco veces El audio Entonces Despejando su pelo Tenido de rojo Me dijo Que lo que ahí diría No lo declararía Jamás En ningún lado Ana María Estaba muerta Y jamás Sería encontrada Había sido sacrificada Por el director Del neuropsicólogo Psiquiátrico Le pregunté por qué Y quedé aterrado Con su respuesta Nélida Pudo ver En su recorrido Dentro del lugar Como a Ana María Se la llevaban Entre dos enfermeros Uno de ellos Era una mujer A la oficina Del director Y desde allí A la casa De al lado Donde ella vio Algo sin forma Definida Y monstruosa Las carpetas Tenían fotos De cómo se llevaban A los enfermos mentales Para alimentar Al monstruo Y hacer lugar En el nosocomio Me dijo Que su cara De terror Se dio más Por ver al director En la ventana Que por aquel ser Pero dos enfermeros Me sujetaron Me inyectaron algo En el cuello Y lo siguiente Que recuerdo Es estar corriendo Casi llegando Al puente Que servía de salida Y de entrada Del neuropsiquiátrico La espalda Me dolía muchísimo Evidentemente Había sido drogado Y golpeado Llegué a una estación De servicio Me metí en el baño Para lavarme la cara Y fijarme Cuán lastimado estaba Al mirar mi espalda Varios zarpazos profundos Laceraban mi piel Estos hijos de puta Me habían querido Entregar al monstruo Y no sé cómo Pude huir Hasta hoy Cada noche Al ir a descansar Siento su presencia Del otro lado De la puerta De mi habitación Que no me alcance Que no te alcance Estamos perdidos Somos Los amigos De la muerte Esta historia es real Vevana 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 Radio Tocó Porque ahora Tu cielo Es la radio Super aplausos Para todos ustedes Porque esta super noche De martes Somos tendencia En la República Argentina Numeral Total Paranormal Numeral Total Paranormal Somos Trending Topic Nacional En este martes 10 de noviembre Numeral Total Paranormal Pueden seguir usando El hashtag Numeral Total Paranormal Porque ya empieza El bonus Que es el programa Del martes pasado Para seguir juntos Hasta las 3 de la mañana Acá en Bevana Radio Acá en Concepto 95.5 Y pueden suscribirse A Bevana Radio Pueden suscribirse Tendrían que suscribirse Más que nada Es voluntario Ya sé Pero voy a hacer así Como vocecita de tu conciencia Y te voy a decir Si te gusta la trasnoche Tendrías que suscribirte Porque son 150 pesos por mes Nada más Para que vos puedas disfrutar De un programa Con tanto esfuerzo Con tanto trabajo detrás Y que tanto gusta ¿No? Y lo descubrimos noche a noche Con tu mensaje Con tu hashtag Gracias por estar ahí Y gracias también A todos los que se suscribieron Desde el principio Y si vos todavía No te suscribiste Podés hacerlo 150 pesos por mes Nada más Podés pagar con Mirá Cualquier nombre de opciones Tenés Tenés Tarjeta de débito Tarjeta de crédito Efectivo Paypal Webber Webber Western Union ¿Cómo es el otro? Y Mercado Pago Y Mercado Pago Mira No tenés excusas Si tu excusa es No sé cómo pagar Mandás un mensaje Al 1127 84073 Y ponés Me quiero suscribir Y ahí te contamos Todo Mirá quien viene volando En esta noche de martes Arroba Centu El Águila Bienvenido Centu Uy buenas noches Familia de Vanera Una alegría enorme Poder estar nuevamente Con vos Héctor Con vos May Y con cada uno De los que formamos parte De este momento Tan lindo del día Bueno Quedó pendiente ayer La pregunta que había hecho May ¿Es una mentira? No, no, no Sí, la hiciste vos la pregunta No, pero Fue Voy a compartir el crédito Con Centu Planteó Centu en realidad El tema, ¿no? Claro En el ejemplo Fue como un brainstorming En el que se terminó Yo terminé Haciendo la pregunta Pero La verdad que Bueno, no era tan importante ¿No? Como para compartir el crédito No, ¿cómo era lo que planteaste vos anoche? Centu ¿Qué era lo que habías planteado vos? Que más allá de las personas que mienten También tienen un grado importante De severidad También las personas que ocultan Que no son capaces De revelar situaciones Hechos O cuestiones que hacen Digamos En mi caso Digamos A mi importancia Eso es lo que planteaba Bien, y ahí May preguntó Claro, porque Porque en realidad Está bien lo que dices Centu El que oculta Si oculta algo Que a vos te modifica Es el problema Si no, después No es que uno tiene que andar por la vida Escupiendo verdades Y diciendo a todo el mundo Todo lo que va a hacer Pero sí es verdad Que si al otro En su vida Por ejemplo No sé Todos tendrán un abuelo Una abuela Que siempre era No le digas a tu padre No le digas a tu madre Esa cosa que hacía referencia Ayer Centu Al ocultamiento Que viene también De otras generaciones Y una cuestión de crianza También de No le vas a decir a tu padre Porque tu padre me mata O tu padre te mata O No sé Me da la sensación De que en muchos casos Ocultar Sí es mentir Cuando vos ocultas Información que es vital Para el otro O ocultas Mira Ni hablar de la identidad Exacto Se me vino exactamente Lo mismo a la cabeza Cuando vos le ocultas La identidad A alguien Le estás quitando Le estás quitando Un pedazo de su vida Entonces ¿Cómo le vas a ocultar A alguien que es adoptado? Por ejemplo ¿No? Hay mucha gente Que oculta Por temor A decir la verdad Por cobarde Porque no es fácil Porque no es fácil Sentarse delante Pueden pasar dos cosas Que el ocultamiento Nunca se descubra O sea que la verdad Nunca salga a la luz Y fue una estafa emocional Lo que nos hicieron O que descubramos Que nos habían ocultado Algo bueno ¿Qué se hace Desde esa decepción? ¿No? Es muy duro Asumir un ocultamiento Y más cuando hace Cosas esenciales De tu persona De tu vida De tu historia De tu identidad Como bien dijeron ustedes Me parece Que hay muchos casos Entre nosotros En la audiencia Que pueden ver Esta realidad ¿No? O sea Más Cuando salimos De la ciudad De Buenos Aires Y nos dirigimos Hacia el interior Hay una cultura Lamentablemente Y lo digo con respeto Pero bueno Mi familia De Entre Ríos Y tengo Tengo No autoridad Pero tengo Conocimiento de esto Y realmente A veces Estas cuestiones Culturales O generacionales Son las que después Trasgeneracionalmente Según dice La psicología Y las personas Que estudiaron Mucho más Que yo Es que saben Dejamos sombras Y dejamos realmente Cadenas Para las nuevas vidas Y las nuevas historias Entonces me parece Que el ocultamiento No es solamente Una No tiene injerencia Solamente En el presente Y en el pasado Sino que también Genera mucho ruido Y genera mucho malestar En el porvenir Y creo que es muy 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 Como te diría Muy justificado Lo cual está mal Porque Así como también Ayer hablábamos De las mentiras blancas También se le quiere Se le quiere dar Un cierto grado De Y bueno Esto lo hago Porque lo cuido O cierta Cuestra cuestión Angelical Y eso angelical Termina siendo demoníaco O sea La verdad La verdad Hay que asumir La duele Hay que tener huevos Para decir Hay que saber decir Obviamente Buscar la manera Pero vos no le podés Ocultar al otro Un bien Como tampoco Por ejemplo Pongo en otra En otra parte De la balanza Si yo veo Por ejemplo En vos Héctor Un vos mai Un valor a resaltar El hecho Que yo no lo reconozca Que nunca te lo diga También es O sea Es quitarte a vos Un bien Claro Ah está bueno Lo que dice también Sí Está bueno eso Sentú Yo reconozco Que vos tenés tal valor Quizá no va a tener Bueno Vamos a decir La oscuridad De lo que estamos hablando Pero también grafica Desde la mirada positiva Algo que también El otro Es bueno decírselo Porque un bien Que yo me apropio Del otro En su realidad O en su capacidad Es un bien Que yo estoy robando Y la mentira es eso Es robar verdad Es robar existencia Es robar felicidad Es robar plenitud Yo cuando oculto Estoy robando eso Yo así a mi hijo Le oculto cosas Le estoy robando también Su historia Me la estoy llevando Claro Entonces yo creo que Forma parte también De esto tan profundo Que es amar con libertad Con verdad Y con belleza Además No perdón acá Sí, perdón No, no Perdón, perdón Decí Pensé que habías terminado No, no Yo ya estaba cerrando No, que digo Además lo que Lo que uno Bueno, se me fue Lo que No Lo que quería decir Con el tema De la mentira Bueno, no No me viene No me viene Bueno No importa No importa Si no llega hoy Llega la mañana Estaba buenísimo Mañana volvemos Mañana lo decís Bueno, escuchen Vamos a cerrar Y obviamente Pueden opinar Ustedes también Podés opinar Numeral total paranormal Numeral total paranormal ¿Qué te ocultaron? ¿Qué cosa te ocultaron Y descubriste? ¿Te animás a comentarlo En Twitter? Numeral total paranormal Te animás a comentarlo En un audio Por WhatsApp 11 27 84 107 3 Llegó el momento De la bendición De Alejandro Centurión Para vos Que estás en Córdoba Rubén Oc Slow Slow Life Para vos Ricardo Fernández Para vos Que nos estás Acompañando En esta noche Para vos Que también Te has sentido Identificado Con esto Que fuimos Conversando Que tratamos También de desglosar Y que tratamos También de compartir De socializar De comunicar Tampoco nosotros Nos ocultemos A nosotros mismos Realidades Verdades Situaciones Desafíos Porque también Muchas veces Esa situación Que tememos Esa situación Que nos pone tenso Esa situación Que tal vez Mañana tenés que enfrentar Y que bueno Hoy esta noche Estás descansando Para decir Con qué herramientas Salgo Y vamos a contragolpear Esto y esto de esto De la vida O tal vez Esa situación Ya te pasó hoy Y ya relajado Mirás y decís Bueno Gracias a Dios Pude tener tales herramientas Tales situaciones Tales palabras Para poder Resolver Ver y salir de una manera Más confiada Todo eso Se valió en esta capacidad De decir En esta capacidad De ver Y en esta capacidad También de asumir Dios nos mira Nos dice Y nos asume Como somos Nos abraza Nos confirma Nos potencia La vida La vida El universo También hace ese juego Y también Nos da esa riqueza No seamos nosotros Los que contragolpeemos En contra Y no podamos disfrutar Lo que cada día Cada noche Cada momento Construimos Mañana es día de plenitud No jodamos con eso A disfrutar Señoras y señores La bendición de Alejandro Centurión En la noche del martes Sigan usando Numeral total paranormal Numeral total paranormal Porque mañana Volvemos en vivo Y ya viene el bonus Hasta las 3 de la mañana May Nos vemos mañana Sigo buscando la idea Chicos No viene No viene Centurión Se fue Se fumó Se esfumó Bueno pero ya Pensá que la sembraste Ya la vas a Ya mañana Mañana sale Como la germinación del poroto Mañana nos vemos Hasta mañana chicos Chao Hasta mañana Si somos muchos Somos pocos Estamos todos locos Chao Bueno Que cagazo con las historias Ahora si Después de la bendición De Centurión A dormir Que mañana hay que levantarse temprano Y abrazarme Hasta que vuelva Héctor Por favor Como venimos haciendo Todos los días Bueno como siempre saben Se quedan con el bonus Hasta las 3 de la mañana Acá en Concepto 95.5 Acá en Bebana O van a Canal 26 Porque ya empieza Trasnoche 26 Pero si quieren comentar No hay cuento Los invitamos a contarnos Qué significa Para vos La trasnoche paranormal ¿Qué significa para vos La trasnoche paranormal? Con el hashtag Numeral No hay cuento No hay cuento